olis no tengo de buen semblante no está observando que no hoy no hay transmisión hay pero no hay pantallas acá es porque se encerraba en un chaleco pablo qué onda una propanda de servicio pero hay muchas cosas que no entiendo pero en materia de indumentaria no entiendo el chaleco arriba de una remera no lo nunca lo voy a entender para qué te pusiste el chaleco si está de remera qué parte del cuerpo necesitas abrigar un chaleco tipo campera tipo campera que parte del cuerpo necesitas abrigar el pecho que no sean las mangas los brazos digo el pechito vos sos de tener más frío pero el pecho ya tiene una remera arriba pablo para qué más abrigo en el pecho y los brazos de guarnese aparte pablo lo tenés medio abierto se dé como escote abierto con lo cual el defender el pecho no está funcionando puedo participar yo digo lo que digo también es basado en que yo nunca pude utilizar un chaleco porque jamás encontré el momento del año para ponérmelo de hecho me han regalado chalecos y los terminé regalando porque no me va el chaleco no sé cuándo ponérmelo claro porque para mí primero está muy fachero pablo bien te queda bien tiene onda pero voy con el lado de mariano el chaleco este tipo campera no un chalequito un busito no tiene como mucho sentido en sí mismo porque es demasiado para una parte del cuerpo y deja no tendría sentido tendría más sentido quizás cielo que estuviera con frío y tiene un buzo y arriba el chaleco digamos igual yo no lo usaría sino con remera abajo o sea sacate el chaleco y quedate con remera si te pusiste remera entendí lo que digo una vez una discusión con una novia que tenía porque me regaló un chaleco de estos no no pero al punto de discutir no da tampoco si se agradece el regalo no porque entendí que quería vestirme de una manera que yo no era pero no lo utilizaste por cortesía un par de veces para salir a comer con ella nunca lo utilicé nada ahí te faltó roce Jorge si si tú ya si por lo menos te lo pones para ir a comer unas pizzas para ir a tomar algo con ella pero es que yo planteaba la misma discusión que planteé primero que sentí que quería que fuera otra persona porque no vos me regalás un chaleco de campera si no si te conozco no claro yo me regalás chaleco no y lo segundo es esto que vos planteas que es una prenda que si lo pensás racionalmente no tiene mucho perdona Pablo que seas el centro de comunicación claro yo si tengo que abrigarme una parte del cuerpo desde que soy pelado obviamente lo primero que me quiero abrigar siempre es la cabeza porque me entra frío por ahí por la azotea pero sacando eso hasta la época que tenía pelo yo si hay algo en el cuerpo que me quiero abrigar siempre son justamente los brazos no el pechito es clave el pechito es clave no el pechito el pechito por los brazos papá si te querés abrigar es por ahí entonces el chaleco como que no me va no puede ser no es una prenda que a mi me guste es más nunca me compré uno tengo dos regalos este que me lo regaló mi señora y el otro que es muy parecido casi idéntico pero con una con un logotipo de índole rural que fue regalo de Carlos Malo y lo he usado me va un chaleco de raidistas que es la marca que tiene un amigo de Carlos Malo bien perdón hombros no digo solo los brazos me quiero abrigar obviamente que los hombros están incluidos el hombro es fundamental hay que abrir si no te abrigas los hombros te entra el chucho no 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 perdóname para mi la zona que hay que abrigar más y ahí si pero no es la lumbar Jorge no es toda la parte que es por abajo la parte del costado ah mirá no el tronco todo lo que es el tronco yo soy más de hombro y brazo hombro y brazo no no el tronco es clave para mi si están cubiertos los pies y la espalda ya está pero para mi es demasiado demasiado exagerado demasiado vos no podes tener en una parte del cuerpo campera y en la otra nada no en la otra nada exacto esa es la que pasa mal se ve que somos se ve que el año de la orientalidad también nos dio eso nos marcó a fuego es como un molde para vestirse no no solamente para vestirse sino de pensar las cosas si si racionalizarlas vemos al Uruguay desde otro lugar desde otro lado si ahora que año lo que tiene Jorge puesto el canguro sería la prenda opuesta la de Pablo porque le sobran cosas que no necesariamente se usan si no vos tenés una capucha que no estás usando en este momento no y que no se usa nunca además ah no la capucha a veces se usa no casi nunca pero no creo que la sueles usar y bolsillos que no necesariamente usas no el bolsillo se utiliza y es un bolsillo traicionero es un bolsillo que se pierde mucha cosa el clásico bolsillo de canguro digo para que la gente entienda que no está viendo es el bolsillo único no no el bolsillo ese que tiene salida por los dos lados exacto no no me va no guardo nada ahí ese sí que no lo uso la que sí uso mucho es la capucha del canguro pero está no sos pelado también por la camisa bueno yo tampoco estoy ahí no pero ser pelado o sea ser pelado te cambia todo hasta cambia el criterio de usar gorro muchas veces me ven a mí ayer por ejemplo unas compañeras del canal me dicen me ven a entrar al canal y me dicen ¿y por qué estás con gorro y si no hace tanto frío? es que chiquilinas el criterio mío es otro yo el gorro me los o sea yo no me pongo el gorro cuando hace frío yo me saco el gorro cuando hace calor ¿me explico? ese es el criterio yo tengo el gorro puesto siempre y cuando hace calor me lo saco ¿cómo estuvo el programa ayer? Mariano cambio no bien no porque en realidad había arrancado había arrancado pero para cerrar el tema yo les decía las quiero ver a ustedes de mañana calvas a ver si no usan gorro todo el tiempo mirá que si no te acostumbras al frío de la cabeza usas mucho gorro no pero es que encerarte o algo una especie de capa no 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 es que el gorro está bueno está bueno porque pasas a tener 4, 5, 6 gorros y los vas variando si poder claro y cambias la apariencia que eso también evita la cercanía con la gente con la cual manifestas siempre el rechazo no ¿de qué estás hablando? ¿cómo cambias la apariencia? claro deja de ser el pelado de la tele para ser el de gorro pero también es lógico que un pelado por la calle cuando estamos con un poco de frío fresco el pelado casi siempre va a estar de gorro en la calle para ¿sabés qué? da muy expuesto vuelvo para atrás voy y vengo hoy tengo muchas ganas de hacer radio ¿sabés? por eso estoy bien Jorge ya era hora Jorge me volvieron me volvieron me volvieron las ganas no sé si será la compañía de compartir generación con ellos son muy guachos y está la duplada fundacional claro pero vení ¿sabés que me das muy rural? genera mucha admiración das rural agroboy yo lo primero que le tiré fue camionero pero es más rural es más rural agroboy que ya de boy no tenés nada agro agro agromano tampoco para mí el logo que le cabe a la perfección es la casa del inseminador artificial cito en charrubo sí claro meter ahí qué horror pero no hay más rural yo estoy más cercano de la juventud que de lo rural sí no de la juventud no sé ser urbano somos muy urbanos somos todos acá somos todos esos son de los que están acá hoy en día el que más trilla el país el que más recorre ruta por más que tenemos una zona sí pero no se mete en el Uruguay profundo no se mete porque el tío Aldo ahí no es profeta al tío Aldo no lo contratan de los pueblitos del Uruguay profundo no de las ciudades por lo general es un compás semicircular que peina colonia florida maldonado y bueno y al norte del rionero casi nunca porque aparte te has reído de Uruguay también este programa y yo te burlaba bastante jamás me burlé cuando te pones chaleco das cajetilla en ninguna otra vestimenta pero tenés como pinta de no sientes que se le aclara el pelo claro porque tenés cara de clasista la pincha acompaña un poco él sabes que te veo saliendo en esa camioneta 4x4 con caja atrás cerrando la portera rumbo a los quilombos de la ciudad con varios amigos Jorge manejando alcoholizado también o no sí claro voy a mandar a hacer el diseño que me gusta mucho cuando veo la camioneta rural con el logotipo de la yarra vieron que es sí es como jeteando tengo campo la marca esa esa es la marca de miratifundio verdad me voy a mandar a hacer uno bueno en fin el piña ayer fue al enjoy y subió una historia se que agarró una changa en mantenimiento y fue a cambiar una lámpara a la habitación porque fue de remerio y pantalón carpintero con bolsillo a la altura de las rodillas dice uno pero hay otro que también se expresa a ver ya es que me lo mostraron la producción se encargó de mostrarme un video para que yo estuviera al tanto está divino Jorge pinta que quedó viviendo en el casino con la ropa no te mataste mucho pero estabas ahí en fin de semana está el show que tiene y asegura dos millones de dólares pero para cuál es el problema el show que está divino está increíble nos obligaron a hacer un video con cara de transpirado fuera de foco el lente con una mugre bárbara plano torcido poca luz tu cara el lente está más suyo que el de la foto de Sosita y Bielsa el muso de pijama y que filmó dijo le quedó bárbaro el hijo de puta le dio su vida es increíble escuchame en el video aparece alguien que dice le quedó bárbaro no como que se ha filmado quedó bárbaro perdón primero estuve en el show ¿cómo pasaste Jorge? es divino hermoso ¿no? es tremendo corte para el invierno ahora tiene unas piscinas nuevas ¿viste lo que es la piscina cerrada? divino que antes era un debe que tenía claro exacto y vas con las nenas entre el lugar que tiene para los niños comés rico no salís de él la idea de 7 fui 24 horas fui un poquito más de 24 horas una noche o dos noches una noche se come bien se come espectacular pasás de película y no pagás Jorge eso es importante y la verdad que recibí la invitación de un gran amigo Javi Ascurra no dejaste ni terminar el mes para cobrarle la ida a Miami y como fuiste voy como fuiste con las niñas no te inviaste no fuiste al casino yo no la verdad la timba no es mi si hay que ser hay que ser hay que tener plata y te tiene que gustar no no ya lo sumo lo que he hecho ahí es la de los caballitos que me gustaba a mi claro los busqué en un momento porque era divertido pero no estaba y no perdés tanta plata ahí claro podés jugar divertirte yo lo que pasa es que creo que a mi me gustaría mucho la ruleta porque pasé por ahí paseando estás ahí paseás seguro lo peor del video es que está de chancletas con medias no no tengo medias pero se ven las chancletas porque estaba de chancletas sin medias está bien en la habitación estás ahí sin medias sin medias está bien con medias agarrando pero que quieren que me viste estaba de no 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 si tenías chancletas con medias como dice el oyente es grave está divino el sol está divino Punta del Este en esta época además es hermoso muy tranquilo no viste ballenas estabas enfrente no no vi fuimos a pasear con las nenas al puerto en un momento tomó la captura de medias más chancletas no es que no no son los chancletas estos es época de avistamiento ya Jorge a ellas les coparía ver ballenas no pero vimos lobos por eso acordé lobos varinos y sabés que vimos mucha calculo que son gaviotas muchos pájaros ahí en la vuelta que no sé por qué deben ser gaviotas ahí en la altura del puerto que estaban viste que hay una parte del puerto que tiene como una estructura que seguramente la techen en verano una estructura como si fuera la estructura de un techo de lona que acompaña todo un muelle y ahí las gaviotas se paraban muy cerquita y eran gaviotas confianzúas de las que afanan comida viste que en muchas partes del mundo acá en Uruguay también hay alguna zona en la que tienen tanta confianza con el ser humano y con la zona porque son locales que roban comida o sea una persona va caminando tomando un helado y ahí vienen y le picotean el helado claro y son de robar comida pero si confianzudas porque estaban muy cerca es más les decía la niña vos mirá como estaban paradas muy cerca podías observar ponen de gaviotas un gaviotas milión por supuesto de gaviotas milión este las podías observar muy de cerca que grandes que se usaban las casacas en esa época en la época del gaviotas la manga muy generosa como un XL era un XL que estaba de moda con el auspicio de brill limitada aparte no me quiero no me quiero alejar de la zona ludopatía que tocó Jorge porque nuestro compañero estrenó el primer periodístico con 5 de oro incluido de la televisión uruguaya 5 de oro en el medio sí estaba en la primera tanda y iba a 5 de oro la día de la noche ¿cómo estuvo? bien para mí ¿venezuela? no en el último bloque venezuela arrancó fuerte encuestas y ripol es muy difícil para mí evaluar cómo estuvo el programa porque estás pendiente de tantas cosas que la verdad no puedo decir si salió bien o mal simplemente sin audio que lo estamos viendo en youtube debo decir que sos un conductor aplomado con mucha información pero también con el ¿sabes qué? y de pie ¿no? y de pie todo el tiempo de pie yo lo que he notado inmediatamente es que no te dejan fiolar nada en el programa tenés que estar todo el tiempo arriba dando pie a los 80 mil invitados panelistas que hay sí puede haber gente que diga también está pintado no intervienen yo no le voy a dar la palabra todo el tiempo a todos la idea es que se corten también y que se interrumpan Jorge tiene experiencia en el programa a veces lo pasa que no sabes cuál es la medida exacta de cuánto tengo que cortar e intervenir cuánto tengo que dejar que discutan eso se irá viendo con el paso de los domingos qué loco que se ha metido en la televisión y se lo merece porque es un gran periodista que es Abercone Leo Abercone sí flor de periódica la verdad es que antes era como estaba como esa cosa de los periodistas más de prensa o cosas que no tenían sí con una pluma afilada aparte gran periodista Leonardo Abercone era Juanchi Juanchi sí 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 un equipo muy numeroso con un formato que tiene 8 personas sentadas en la mesa y dos de ellas son invitadas o sea hay dos invitados que por lo general van a ser políticos ayer eran Mario Bergar y Jorge Gandini que automáticamente se transforman en panelistas no van a ser entrevistados van como panelistas y después sí algunos domingos vas a ver una persona invitada en el bloque 2 que ayer ¿quién es esta señorita? Natalia Ubal directora periodística de La Diaria ahí está Martina Aguirre directora de reacción de La Diaria ex compañero mío del San Juan cuando vaya Bonica ¿va en condición de director del Bocón o de candidato presidencial? como invitado Bonica y no irá como candidato es candidato presidencial Jorge Bonica ¿se va a pasar la chardina? sí, sí por supuesto está adentro movimiento hasta allá qué crema parto la urna entre el Sanchi y él buenas tardes ¿cómo andan? Pablo está muy bien a Silva líder por fin vino acá a sacar las papas del fuego Mariano López a entretener los domingos con programa que la gente no, pero volvió polémica también domingo ¿en serio? no justo anoche justo pusieron polébola también qué increíble me estás matando líder a mí me gusta polémica los domingos está santo y seña séptimo día y polémica sí, pero santo y seña está como a las 6 de la tarde más o menos ¿lo viste? ah con un Jorge Balmín cada vez más en el centro de la mesa una cosa primero Mariano ayer nos juntamos la cantina nosotros ¿sale? para mirarte ¿en serio? para yo dije yo lo conozco y fuimos ahí compramos palichí quesorito papita para mirarte este es amigo mío y mostrar que tengo tu teléfono mirá tengo tu teléfono y le pasé como a tres caras locos de mi barrio de tu teléfono porque dije que te conozco y dicen no te creían así que te van a mandar whatsapp a ver si es verdad yo creo que no coincidimos en horario con esos programas de otros canales porque el programa nuestro no arranca pegado a Telemundo es Telemundo súbete a mi moto y después el programa nuestro pero en algún horario deben coincidir capaz que al principio nuestro y al final de ellos claro porque son largos son bromas largos porque polémica en el bar y santo y seña van pegados al noticiero creo ¿no? ¿puede ser? sí al bar seguro no sé santo y seña me acuerdo viste que lo que pasó ¿no? yo ya lo agarré a Joel le dije oh Joel tranquilo vos que sabes de karate porque yo había hablado con con Joel para que lo mata palo a Nacho no pero ¿por qué? porque quiero ver que haga una vela que se maten a palo a los periodistas ¿por qué tienes esa fobia? porque Mariano se hace se arrugó con Nacho pasa Nacho ¿qué estás hablando? ¿por qué me arrugó? ¿pero por qué se va a pelear este periodista? vos me decís que como empecé a hacer Taekwondo que me dijiste aproveché y pegale a Nacho ¿por qué le tenés bronca a Nacho? yo le tengo bronca a yo si es blanco como yo yo lo quiero a Nacho ¿por qué querés que le peguen a Nacho Álvarez? pasarle las piñas para que haya lío no, él no quiere que le peguen a Nacho él lo que quiere es que se peleen periodistas sí, quiero que haya lío que haya como veladas de estas de Ibai pegale a Nacho en el que se pelee a gente pero es vergonzoso a mí no yo no quiero que le peguen y como es y la otra le dije a Joel Joel sabe karate y hoy fui y le dije a Joel tranquilo que ya está se la tienen jurada ¿no viste? ¿el lío? ¿qué lío? ah Mariolo ayer sí ah, fortísimo reactivó su Twitter Mariolo está a mano ayer Mariolo entre medio coletazos de artigas y carames sí, claro porque parece que contrataba a una empresa que tenía Mariolo ahí en la intendencia y quiso hacer saltar la podrida y Mariolo aparte le dedicó tres twins que están de más porque en el medio a él le estoy pasando al Juanjo Internet acá Anoche escribió Nacho Álvarez a mí no me toques de hoy idiota ¿qué te crees? inteligente burrito te doy un mano a mano en el programa que tienes y no te hagas el loquito conmigo que no te conozco ni me importa quién sos y feliz respetá los ídolos culo cagado bobo y si no cerra el orto esperá y entre medio tuiteó hora seis de la mañana bueno y como respuesta a que esperá esperá ahí mandé y entre medio ayer puso che para divertirse un rato setenta penales para ganarlo por las bolitas festejan como si hubieran ganado un quinqueño dejate de joder arriba el más grande y el glorioso Peñalol puso entre medio está bien pero para paróname pero a razón de qué contesta esto Saralegui claro porque parece que Nacho en sus informes contó que Mariolo había la empresa Canama había contratado a la empresa Mariolo ah no sabía pero no sé si una contratación directa con la empresa de Saralegui no sé si es directa o no yo le creo a Mariolo y a Nacho también pero en este caso a Mariolo y después puso Nacho a los desmanteca cuando quieras al aire hablar de lo que se te antoje me llamás es linda oportunidad esta semana porque voy a programas de amigos de 40 años de amistad que vos no existís maricón no te cagues llamame guapo pensar que antes abría la boca manteca no sé qué y está malo como una araña ahí Mariolo y le tuiteó y en realidad tuiteó el partido así que ya se la tienen jurada nunca leí un tweet que incluyera el término manteca dos veces maricón manteca y huele al manteca porque Saralegui cuando fue al senado él entró por carán él era el suplente de Valentina dos Santos diputado la sobrina de carán que está condenada él era el suplente el primer suplente no reconociera el primer suplente o el segundo pero entró como suplente de Valentina dos Santos para porque si es el primer suplente no entra ahora no era el primer suplente era por una sucesión de cosas segundo o tercer suplente de Valentina dos Santos y entró aparte no entiendo nada de programas de amigos de 40 años de amistad y yo no entendí mucho eso Nacho Alores Manteca cuando quieras al aire hablar de lo que se te antoje me llamás es linda oportunidad esta semana porque voy a programas de amigos de 40 años de amistad no debemos que no existís maricón hay que esperar que dé la nota para saber a quién hace referencia de los amigos claro no te cagues llamame guapo porque sé que dices guapo por lindo porque Nacho es muy lindo pensar antes de abrir la boca Nacho es un crack Mariano así que tranquilo no te bate a piña que ya está ¿de qué? no te bate a piña ¿por qué no tenés que defender tu horario Mariano? vos decís ah vos decís que yo no me mate a piñas con nadie decís con Nacho ya no pero mirá que vos tenés que prender tu horario ahora tenés a Juan Chimón pero por qué que eres lío tremendo y para que sí yo lo conozco aparte que eres lío entre gente que no se conoce no lo conocés a Nacho no lo habré visto una vez en mi vida es el que nos roban las pizzas los miércoles más temprano lo del programa Nacho ¿cómo? los del programa Nacho no llevan las pizzas los miércoles más temprano no llega nunca al comedor porque fum ¿por qué tenés bronca a la gente de esa radio porque se adelanta a agarrar la comida de los miércoles de Rodelú no agarran las pizzas las cajas de pizzas no es que se adelanten están antes en horario no, no, no los agarran en el ascensor en la puerta ascensor bien agarrado ¿y la culpa de Colón va después? no, va a lo viernes que bien, Mariano te felicito ¿para esto de Saralegui es de hoy? ayer de ayer en remedio tuiteó del partido hay un par de oyentes que se quejan del programa Mariano varios dicen que está divino el programa otros muchos dicen que el tema es que hay mucho grito a la vez que la gente entere cuando se empiezan a pisarse la colorada se puso mal ayer y vos dijiste Mariano le metió una mecha y dice está tirando el resto porque se va arrancada claro porque en ese momento se estaba terminando el segundo bloque y había cuatro panelistas que se iban y entraban cuatro nuevos ahí golpea la mesa y María Eugenia Rosselló era una de las que se iba acá mando yo ¿te decir que tengo que hacer eso? no, bueno no es mi tiro Jorge está hoy con el mismo pantalón y los mismos campeones del Enjoy si se sacan el canguro tiene que tener la misma remeta mirá te voy a aclarar dos cosas ¿podés hacer? ¿hacemos la prueba o no? sí pará pará poné el video del Enjoy para ver para hacer el cotejar en vivo te voy a explicar una cosa fuerte los campeones son los mismos y el pantalón y el pantalón es igual porque ¿sabés lo que hice? tengo dos pantalones iguales y voy a empezar a hacerlo con las remeras también estás haciendo la de Steve Jobs pero un poquito más Nacho Balmeli Mariano ¿qué es esto? Versus por los programas esto está en el video ah Balmeli no lo pudo ver porque está en el video remera en azul mirá la invitación que tengo perdón los campeones yo no sé ustedes igual estos están bastante mugrentitos todo un tema lavar los champi yo durante años no los lavaba y después me di cuenta que te caían los timbos no, no, no me di cuenta que generaban una mugre crónica que si si los metías en el lavarropa salían impecables mirá que demoré años darme cuenta que el lavarropa servía para los campeones también hay que tener cuidado viste que a veces se rompen los lavarropa los de fútbol no los pongan en lavarropa después ahora de vez en cuando lavo los championes en el lavarropa pero a veces te rompen una vuelta se me rompió el lavarropa en un lavabo de championes no si porque te pueden romper por eso venden una bolsa como protectora igual una vez cada tanto ¿sabes dónde lo metes? en la funda de las almohadas hay que tener que estar mugriendo de verdad la basaba en el champión y metía dentro de la funda de las almohadas al champión ¿cómo? ¿cómo? ¿repetime eso? tenés que tener funda de almohadas vieja y le metes los championes ¿por qué no los championes libres? para que no se rompa ni el lavarropa ni los championes si, aparte a veces ocurre que se le puede meter alguna cosita de los cordones al lavarropas adentro y te tranca todo Alir también se lo vio en el Bar Luz muy bien acompañado que pesado que son todos crados claro Jorge no tenés paz no tenés vida íntima no, perdón lo del Enjoy no me puedo quejar después lo publiqué yo sí, exacto claro pero lo de un bar claro si todo lo que hagas de vida pública se va a saber Jorge esa es tu vida desde hace un tiempo no, no, no ayer fui a si vas a un bar viste que alguien siempre te va a sacar la foto ayer fui a ver un ensayo abierto de los muchachos de la trasnochada que estuvieron con nosotros el viernes está hermoso lo que están haciendo muchísima gente y después me fui con Germán el Independiente al Independiente ahí frente al al Zoológico y después me fui con Pachamama Germán la Sensual Tropeano el Pato Dennis ah, fuiste con gente con gente que en algunos casos es gente pública también no, no, bueno sí a un bar donde va mucha gente yo te voy a ver ¿no te detentó la propia Cantina Independiente que está divina? estaba cerrado pero para que no estés más en los comentarios de la gente que te dicen todo el tiempo te vi ayer acá te vi a acá te vi a empezar a pasar lugares canuto que son buenos pero para Mariano el bar el bar el bar el bar domingo 9 de la noche pero había gente se ve sí, pero tampoco el Al-Najim cerró Mariano el Al-Najim era un bar de ajedrez claro boliche de ajedrez pero capaz no sé qué tan actualizada tenés la lista de lugares canutos la Bastilla tiene que haber lugares canutos la Bastilla que vas y no hay nadie sí, ahí todavía hay vos, pero pará acá había cuatro mesas igual estabas comiendo pizza tampoco estabas no, claro, claro lo único malo que estabas haciendo no, al contrario me gusta que me vean ahí lo único malo lo único malo que estabas haciendo es que no estabas en polémica nos dejaste tirados claro ¿no te da vergüenza por ejemplo que te vean poniéndote el escarbadiente que te pones vos que puedes comer siempre? no, primero estoy con el escarbadiente porque tengo ahí un lugar que siempre me engancha se queda alojada comida pero no me molesta para nada es que es un bar pizzería más bien el escarbadiente que ha jodido el escarbadiente malena malena bueno, ahora me llegó una foto de Ojeda comiendo no sé si era un McDonald's y alguien lo pone lo pescamos ¿qué pescamos? estaba comiendo no mal ha pasado con el presidente muchas veces con los presidentes ha pasado con los presidentes en función o sea, no ni siquiera ha pasado con presidentes presidentes tipo Mujica a la calle que los ven ahí en boliche comiendo bueno, uno de los picos del documental de Custurica sobre Mujica es Mujica siendo increpado en el Gran Bar de Vida en la Liga y casi yéndose a las manos en un momento que lo acusa de traidor un comensal de Gran Bar de Vida traidor un ex superamaro traidor a Mujica por entregarse el capitalismo y el otro lo trata de cobarde muerto en vida le dice Mujica al otro Gran Bar de Vida siendo presidente Mujica pero bueno no sé Valle me acuerdo Valle con el chorizo eso fue en campaña lo que pasa es que el bar la vía creo que es donde le pegan unos tiros Gran Bar de Vida es el de agraciada la vía donde le pegan el tiro creo que es que ya está extinto Luis Alberto Herrera y Montecasero el de Bar de Vida el de Abajo del Viaduct el del Pantera ah mirá cuando dijiste que era el maestro ¿no? no, no era el Pantera era Manteca era el que citaba Saralegui ¿cómo andás maestro? así empezaste ese programa que bien que estuve no hacer el programa ese año te acordás yo me de ese año y me abrí yo solamente iba a hacer un espacio electoral los miércoles ¿cómo bajó el nivel lo llevaron al subsuelo el nivel del programa que se va a ir a la mierda el rating papá hacíamos besos contra bestis en Plaza Fórmula fue el año en el que creaba una canción que se llamaba Skaskon Kenko Skaskon Kenko que bueno haber estado alejado de todo eso ¿no? ¿cómo volviste? rápido pero porque me pidieron de rodillas al año siguiente por favor que la parió y por lo menos rescaté el nivel ya van a empezar a inventar cosas había un ensayo de la trasnoche había un empresario agentado escrito de esta y me voy a ir contra igual tiene razón tiene razón está lleno de pobres hippies no, no estaba divino la verdad que estaba divino está divino el independiente tiene un fondito atrás que lo tienen ambientado tipo viejo tablado con banderines banderines ¿cómo llaman? lucecitas lucecitas pero guirnalda no son guirnalas son como bombitas hilos con triángulos pero tiene otro nombre eso con banderines triángulos pero de multicolores no son guirnalas creo que no tienen nombre no, no son las banderitas triangulares todo largo tipo los mexicanos así está divino cuando está abierto está divina la cantina hacia la calle pero subes adentro hay mesa con un buen espacio para comer un club de pesca que no venden pescado aparte extrañamente sí tengo una pregunta olímpica esa es la comprobación de que un buen cantinero o bolichero como quiera llamarle le va bien en cualquier lado porque es el Jano que le hemos hecho alguna nota alguna vez acá ¿recueron? sí y él ha estado en el 25 de agosto hace muchos años después estuvo en el Capitol y ahora se fue para el Independiente mudándose de barrios sigue a la Murga también la Murga lo sigue a él porque el Capitol estaba la trasnochada y estaba el Jano pero creo que es al revés a mí me gusta la Murga lo sigue a él me gustaría Jorge saber cómo funciona el mercado de pases de cantineros porque hay muchos pases de equipo que a veces se da bueno cuando cierra la cantina o cambia la concesión pero a veces se da por contratación directa vas a una cantina vas ayer te gustó el Jano pasá la cantina del Sport lo que sea tiene que funcionar así tiene que haber como un mercado de pases a mí me pasó la otra vez de ir con un amigo dueño de cafetería a otra cafetería y trató de contratar al barista dijo me gustó cómo sirvió este no sé qué vos lo conocés pasame el teléfono quiero contratarlo no está muy bien y es como ir a tomar un café con Paco Casal porque en realidad es clave el tipo que te atiende es clave el tipo que te atiende en un bar en una pizzería te cambia el volver o no volver y no yo creo que lo más determinante siempre termina siendo lo que comes y vas a una pizzería la pizzería está muy buena y te tratan como el ojete capaz que seguís yendo pero en una gama media de que la comida está bien pero no recordable ¿se acuerdan del capítulo del Nazi Soup? era de Seinfeld el nazi de las sopas sí, claro no, impresionante eran las mejores sopas de la ciudad él trataba mal a la gente igual había cola de cuadras para comprar su sopa y la gracia era que los destrataba a los clientes totalmente y los trataba porque tipo nazi sí, sí, sí exacto el nazi soup se tenían que hacer dar un paso al frente y callados porque si no no les vendía su sopa no había sopa para ellos claro ese es un ejemplo de si el producto es muy bueno te puede tratar como el culo que vas igual no importa que traten mal a la gente el nazi soup pero no me acuerdo hay lugares que también terminan haciendo la base hasta del chiste de volver por lo mal que te tratan decimos el mozo es un mala leche pero es parte del encanto de ir a ese lugar me gusta ir a que me destrate claro sí, sí eso pasa el mejor cantinero es el Pestaña el Club Piedra Onda es clave el nombre del cantinero sí el Pestaña sí bueno la otra vez hablando con un amigo de Piriápolis le pregunté por un bar que íbamos hace 2000 años y me dijo ya no es lo mismo porque no está más no me acuerdo el nombre del cantinero y aparentemente cuando el loco se jubiló o se fue o se murió no sé qué pasó vino un nuevo cantinero y ya terminó pudriendo el tema y esto será cantina de cantina de copas ¿no? mirá de pizza pero copas che tengo una pregunta olímpica para el community manager de Lola Moreira ¿cómo le fue a Dolores hoy en las regatas finales? ¿no se hicieron? no se hizo en la décima corrió la novena y decidieron suspender definitivamente la regata décima ¿por qué definitivamente? porque ya no había chance de que cambiaran no había viento ¿eh? no había viento justo hicieron los Juegos Olímpicos en una época sin viento ¿pero no se tiene que correr la décima para definir la medal race? ya está igual Lola no iba a cambiar la posición pero la argentina que estaba en el puesto 11 se quiere limpiarte claro te quedan una regata para entrar a la medal race y te sacan la última arbitraria aparte horrible che y Lola ¿cómo terminó hoy en la última regata? 25 25 o sea que en la general 22 en la general mira igualando la marca de la anterior tres menos que la primera ¿vieron que hoy una gimnasta le arrebató el oro a Simón Biles? una brasilera una brasilera claro una crack que quedó segunda una gimnasta brasilera Rebeca Rebeca le dio la segunda medalla de oro a Brasil y se la sacó del buche a Simón Biles que era la cuarta de oro para las estadounidas impresionante ¿para? pero ¿en qué disciplina? en ¿cuál era? piso en piso en piso en específico de piso Brasil tiene como 11 pero para porque la estadounidense ya ganó oro ya ganó tres solos en estos Juegos Olímpicos perdió en piso que capaz que es el más salado ¿no? sí ganó en otras ¿vieron la 4x400 la holandesa que en los últimos 200 metros le ganó a la primera segunda y tercera? qué linda foto le están entregando la medalla de oro a la brasilera a Rebeca y las dos yankees una de ellas Simón Biles plata y bronce le hacen la reverencia a la campeona ¿no? pero con buena onda de verdad muchos dicen que es la foto de los Juegos Olímpicos qué gran foto superando a la tremenda foto del belga enfermo que gana las dos ¿de surf? no, no en ciclismo el surfista que está en el aire y gana Ruto un demente y gana Ruta ah, no la foto que sacó el belga que ganó el oro ¿viste la imagen? no cruza la meta cruza la meta da vuelta se baja la bicicleta la da vuelta levanta los brazos se abre el zoom para mostrar la imagen con la torre Eiffel entera él él en el centro cargando su bicicleta no, su bicicleta él haciendo decir la bicicleta apoyada su bicicleta apoyada en él él parado levantando los brazos cruzó la meta atrás ninguno todavía a la vista porque el segundo estaba a un minuto él y la torre Eiffel acababa de ganar y todavía no se veían a los rivales es una forma hasta de decir la gané sobrado ha sido me hubiera gustado que le hubiera levantado a la chica perdón después hay otro fotón Remco Evenpol se llama el belga no recuerdo otra olimpiada ganó el oro en ruta el oro en ruta el oro en pista una bestia el belga ese no recuerdo otra olimpiada reciente con tantas fotos ya icónicas y la foto del garrochista francés tirando la garrocha con el pene es una de las fotos de los Juegos Olímpicos también la garrocha es el video de los Juegos Olímpicos o uno de los videos y una imagen increíble o sea tira la vara con el pene chau ¿cómo tira la vara con el pene? sí o sea la va a pasar y con el pene la tira ay toca la vara pero salto alto no con garrocha salto con garrocha Jorge salto con pértiga si en realidad salto alto van de espalda que aparte es muy sugerente viste que Montevideo Portal mete un título y un colgadito arriba el colgadito decía dos garrochas el colgadito de Montevideo Portal picaresco wow yo lo que pensaba más que en el video y en el miembro muerto que tiene ese hombre para mí no tenía la piel a la medadura ese hombre ese hombre es como ganar una medalla lo que logro más o menos la villa olímpica a partir de ese momento y positivamente Pablo sí positivamente perdón arriba gente y después yo no voy a hacer radio para ver y después hay otro fotón de los Juegos Olímpicos ahí está ahí está el video no no toca antes igual no no toca con la bicha no 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 toca con el pene la bicha gira ahí mira que antes de hacerse viral la gente toca con la rodilla todo habrá ajustado toca con la rodilla estás sosiego boludo ahí toca ya mirá tácate rosa con la rodilla pero la tira la tira con el pene no la había tirado porque la barra vuelve a subir y la termina de caer no una vez que la tocas marchó después hay otro fotón de los Juegos Olímpicos la pega con la rodilla que la mueve después hay otro fotón de los Juegos Olímpicos y el al surfista que está suspendido en el aire con la tabla volando también es impresionante vieron que el surfing se hace en otro continente se está haciendo en Tahití está bien pero lo que pasa es que la foto del surf es una gran foto es un gran mérito del fotógrafo está de las dos haciéndole la reverencia es como un símbolo olímpico más allá de lo cual y la ciclista de oro belga es una foto generada por él después es una imagen fuerte que no se trabajó tanto en fotos sino como imagen en movimiento y en realidad se potenció por las declaraciones posteriores fue la del jugador de hockey argentino que con Alemania eliminó a Argentina le hizo un gol y se lo gritó como enfermo yo pensé que no lo había gritado hizo vioncito lo gritó y después en las entrevistas que le hacen se reafirma en por qué eligió cambiar a Alemania y dice no futbolicen todo era un desastre de la federación nadie me siguió en mis protestas contra la federación entonces los mandé a volar y estoy en Alemania donde todo funciona bien todo está ordenado y eliminó a Argentina ayer y en un momento una periódica hockey hockey masculino en un momento le pregunta algo y dice bueno pero no te arrepentís del grito la forma dice bueno pero acá tengo que citar a Maradona sorry que la sigan chupando con la camiseta de Alemania no citar a Maradona con el de un sorry antes de una cita de Maradona sorry yo ayer escuché a Cachit en un video que se hizo viral yo estuve mirando un rato ese partido hacía Zapping con el clásico y con el final de ese partido pues estaba picante ese partido de hockey masculino de Argentina un pequeño dato había salido medalla de oro con Argentina en Río claro ya era campeón del mundo con Argentina cuando lograron esa hazaña los leones te acordás que las leonas venían siendo medallistas hacía 20 años nunca habían logrado el oro y los leones que nunca habían llegado al podio ni cerca en unos Juegos Olímpicos se destaparon y ganaron pero él llegó a jugar en la Argentina claro y ganó el oro que nunca habían logrado el oro que nunca lograron las leonas lo lograron los leones en Río 2016 que es la única medalla que ganaron ganaron oro pimba la tomé supe que iba a haber un 50% de gente que no le iba a gustar y un 50% que le iba a gustar pero al final es mi vida o sea el que le guste bien y el que no le guste sorry que no sé como dijo Maradona la ha sido chupando está bien está bien está bien está bien este y Cachito Vigil que fue el este hombre vive en Argentina no vive en Alemania si juega por Alemania Jorge no va a vivir en Argentina no bueno pero capaz que no no prepara un diario está radicado en Alemania hace tiempo juega en un club alemán sí voy a hacer una pregunta ¿Valverde vive en Uruguay? ¿cómo? ¿Valverde vive en Uruguay? no y juega en Uruguay pero es uruguayo ¿por qué no podía vivir en Argentina y jugar en Alemania? porque no si él es argentino y vive en Argentina no va a jugar por Alemania no no muchachos está perfecto no tiene lógica vos si naciste en un país y jugaste por un país y después pasas a jugar en otro país es porque te radicaste en el otro país no necesariamente puede vivir en Estados Unidos y jugar en la liga bueno está pero decime un caso de un tipo que haya jugado por su país que siga viviendo en su país y trabajando en su país y pase un día para el otro a jugar en un país europeo denme un ejemplo por favor no europeo Lucas Cavallini ¿eh? jugando por Canadá y viviendo en Uruguay ¿no? adentro adentro pimba pero nación Canadá ¿eh? nación Canadá nación Canadá es al revés el tipo pero es lógico que el tipo si jugar en Argentina en un club argentino no puede putear así a la federación no puede jugar por Alemania yo veo lo opuesto después de hacer ese gol putear a la federación no puede vivir en Argentina por una cuestión de seguridad no, no capaz que no juega en la liga alemana pero seguro que juega en Europa y que estuvo viviendo un tiempo en Alemania es un irrespetuoso igual o estuvo bien yo que sé no me importa la verdad sí, a mí tampoco mucho pero digo no, se excede un poco se fue de mambo y habla como desde bueno, la semana pasada hablamos de esta cuestión de los traidores espías de qué lugares cambias si es por la guita o por el ego acá se nota que es una cuestión más allá de la guita de ego porque le tiró mucha mierda a sus ex compañeros y dice no, los leones ya no nos sentamos en la misma mesa es más no me acuerdo el nombre pero creo que era el capitán esa misma figura lo vi ahí no me habló nada porque no me quiere ni mirar la cara más datos está casado con una leona y es cuñado de uno de los leones casi que tiene que te separar vieron lo que dijo Vigil yo ayer estaba bueno, hacía zapping y miré un poco el final de este partido que ganó Alemania y después volvió al clásico Cachito Vigil que es el comentarista para Claro Sports el ex técnico de las leonas fue el primer entrenador importante de la leona que se caracteriza por ser un buen tipo todo el mundo dice que es de los mejores tipos que ha dado el deporte argentino buena gente y comentando ayer fue un tipo todo bueno nunca lo escucharon hablar Cachito Vigil todo bueno creo que estuvo laburando un tiempo en Uruguay y ayer cuando ocurrió esto dijo no puedo hablar tengo un no en la garganta claro pues le resultaba muy extraño ver a un argentino clavando a Argentina por Alemania y saliendo corriendo ahí festejando de los alemanes Sergio Sergio Vigil Renato vi Renato durísimo tengo un nudo en la garganta después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán no puedo decir más nada tengo un nudo en la garganta él estaba comentando desde su casa en Argentina el partido grita como un enfermo yo vivo otro partido de estos guachos y gritaba vamos Argentina como si fuera claro si es un hincha comentando no debe existir un cachito que sea malo los cachitos son los mexicanos son comentaristas hinchas que están gritando por los mexicanos el hijo de Coquito Rodríguez es español pisó dos veces Uruguay y jugó por Uruguay otro ¿eh? aparte dice el míster no habla ni en Uruguayo el hijo de Coquito Rodríguez no habla ni en Uruguayo el míster me ha dicho pero es hijo de Uruguayo pero él no jugó antes por otra selección muchachos yo lo que les estoy el ejemplo de este tipo es distinto el Coquito Rodríguez el hijo de Coquito jugó por España la excusión es la siguiente si estaba radicado en un país si todavía vivía en Argentina es obvio que no Jorge si vivía en Argentina podía vivir en Argentina y jugar en Alemania Zlatan y Bremovic viven en Italia y jugaban por Suecia ¿eh? Zlatan jugaba por Suecia y vivía en Italia pero es sueco no tiene que ver eso ¿viste? reteguido me están poniendo el ejemplo de Valverde está mal el Zlatan siento que estamos volviendo en el tiempo a la discusión de Coquilla y los repatriados pero claro el retegui argentino lo empezaron a convocar viviendo y jugando en Tigre aún para la sesión de Italia ahora está en Italia pero jugaban en Tigre cuando lo empezaron a llamar bueno pasa muchísimo pasa muchísimo y por qué entonces pero por qué un argentino nació en Argentina que jugaba en Tigre y lo citaron de Italia para que te citen de otra selección por lo menos tenés que estar radicado hace un tiempo en ese país si no no podés jugar por esa selección pero quiero pruebas solo con el pasaporte Héctor Escarone las pruebas están en la realidad con una buena italiana y después pasa por qué Armenia por ejemplo tiene dos o tres jugadores que llegó al programa no hay varios mensajes que retegui que es un tibes argentino nacido en Argentina jugaba en Tigre y un día lo llamaron de Italia y empezó a jugar por Italia faltaban nueve habían nueve lesionados en la selección italiana se pusieron a rastra retegui pasaporte italiano lo llama Mancini pero era Roberto Mancini en ese momento técnico de Italia y no hay ningún requisito para jugar por Italia solo el pasaporte yo puedo jugar por Italia Jorge puede jugar por Italia yo puedo jugar por Italia yo también creo que cualquiera puede jugar si te citan y te hacen la nacionalidad en algunos deportes te dejan si jugaste en otra selección igual como este caso claro lo raro acá es que vos podés haber jugado en dos selecciones en el mismo campeonato Tab Ramos jugó por Estados Unidos y nació acá Álvaro Pasadito nació en Francia pero jugó por Uruguay ya muchachos son todos ejemplos malos todos los ejemplos que me ponen no señor todos los ejemplos están mal el club de RTI incluido el de Cavallini este te sirve acá estamos hablando de un tipo que jugó por Argentina ¿no? es más hasta Guilla se fue a vivir a Italia podrían ponerme el ejemplo del Cides Edgardo Guilla que jugó por Uruguay viviendo en Uruguay fue campeón del mundo cuatro años después jugó un mundial por Italia Guilla ¿se acuerdan no? ¿contra Uruguay? claro el mundial del 54 hubo una selección italiana que traidor el ídolo del maracanazo pero ya estaba viviendo en Italia y jugando en Italia tremenda mancha si un tipo jugó en una selección en la selección de su país viviendo en su país y después pasa a jugar en otra selección seguro que está viviendo en ese país no lo puede hacer viviendo de él no necesariamente porque mirá lo que te voy a decir este tipo estaba peleado con la federación y con los compañeros capaz que se enteraron de Alemania y le dijeron vos flaco venite para acá venite a jugar con nosotros pero lo hacés jugar en un club de Alemania la que hizo Jorge Contigo Universal vio que estaba todo mal y te pago claro pero hace 6 años que vivís en Alemania ese es el ejemplo tiene que vivir en Alemania antes jugó en la sub-17 de Inglaterra y después jugó en la sub-20 uruguaya y nunca pisó a Montevideo se tenía que haber quedado allá igual no, vivió un tiempo en Montevideo ¿sí? bueno, para el canguro porta no sé ah, porque estábamos hablando el canguro porta ¿dónde nació? ¿eh? el canguro porta ¿dónde nació? ¿en Australia? ¿eh? y jugó acá traidor ¿eh? pero nunca jugó Bruno Fornaloni jugó para Australia Bruno Fornaloni jugó para Australia estaba tomando la cara los italianos lo tenés jugador de la Athletic Bilbao hermano de Nico Williams es de la ah, no tengo a Nico Williams bueno, el hermano mayor jugó contra nosotros en el Mundial por Ghana nunca vivió en Ghana jugó en las selecciones inferiores de España no llegó a jugar en primera en España no jugó en primera y lo que pasa es que ahora la FIFA no te lo permite pero sin haber video en Ghana viviendo aún en Bilbao jugó el Mundial por Ghana Mauro Camaronesi no, no jugó en la mayor de España para, pero hay un tema pero es que no legalmente ya no puede se va por eso el pibe este jugó en la mayor de Argentina fue campeón por Argentina bueno, pero es otro deporte y otro reglamento un ex jugador este es un dato que vos seguramente tenés Maxime creo que era un ex jugador un jugador actual que criticaba a los jugadores descendientes de 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 padres y madres africanos es Balotelli que están esas que no jugaban en su selección fue un nigeriano no sé si fue yo no vi Mikel no vi Mikel o vi Mikel sí, diciendo lo que pasa hay casos como el de Iñaki Williams que dice en realidad lo que hacen hasta los 26, 27 años están esperando que lo llamen de Francia de Alemania de España lo que sea cuando ven que ya pasó la edad y que no van a llamar dicen che, estoy llámeme que estoy yo quería mucho ese abuelo nigeriano pero bueno hubiera llamado antes cuando yo estoy de acuerdo con él yo creo que bueno lo que pasa es que si son nacidos en ese país a mí me llamó la atención lo que hace Albania ya lo quiere el país porque en realidad está muy bueno que vuelvan a a jugar en el país de sus orígenes pero está es verdad que se criaron en tal país bueno está bueno que elijan en el momento en que están en su pico futbolístico pero no en esta Euro estuvo Albania que en los últimos años levantó mucho futbolístico ¡Albania! y Albania lo que hace es con inteligencia artificial hace seguimiento de gente con nacionalidad doble, triple nacionalidad se agarraron a un jugador del Rayo Vallecano que tenía un bisabuelo albanés no tenía ni pasaporte ni una referencia pero por el apellido buscando les aparece que tenían un cuarto apellido albanés una tremenda militancia Joaquín Bogosian lo quisieron fichar para la selección de la Armenia cuando estaba el Nil Soloi por suerte bueno ¿y se acuerdan de Mauro Camoranesi que terminó que jugó en Wander que estaban jugando en Wander también dice que que afino jugó el Mundial de 54 que viejo también que rabia me dan pero estaban los dos jugando en Italia hablé mucho sobre los jugadores que no representan sus raíces africanas tenemos reuniones con ellos sus padres y le decimos escúchame sos de Nigeria tu papá es de Nigeria tu mamá es de Nigeria ¿por qué no representas a Nigeria? esto dijo Río Ferdinand le dijo a Río Ferdinand Jonovi Mikkel el jugador nigeriano bien no queremos no queremos jugar para Inglaterra Francia lo que sea y se le responde pero lo clave es el PIB es entonces esperan siguen esperando y cuando llegan a los 25 26 años y no son convocados por Inglaterra entonces llaman a Nigeria pero el PIB ese lo que pasa que se entiende ese PIB nació en Inglaterra y se crió en Inglaterra entonces pocas cosas lo unen con Nigeria solo sus padres el lazo de sus padres pero si él nació en Inglaterra y se crió en Inglaterra tiene lógica que quiera jugar por Inglaterra él es inglés vos le pregunté a un niño que la mamá es colombiana cómo había vivido el partido de Uruguay-Colombia me dijo lloré toda la noche de la calentura yo lo sigo viviendo sigo sufriendo el partido de Colombia-Uruguay el viernes que estuve en Tristán Arbaja saludo a la gente de librería Bildung tremenda librería que nos escuchan todas las tardes fui con mi campera de Colombia que he traído acá al programa es una campera que me encanta una campera a día de Colombia y eso fue lo que me dijo un cuidacoche de una vez si vos no tenés automasi por qué hablas con los cuidacoches la campera de Colombia yo estaba con la bici me estaba bichando la bici pero ni siquiera y le digo estás lindo sos colombiano y nos ganás que te las ponés y me fui gritando mientras yo me iba en la bici yo esta rivalidad la entiendo un poco más la que nunca entendí fue la rivalidad que quisieron generar con Chile porque con Chile no hay rivalidad con Colombia la entiendo más porque Colombia nos viene clavando en partidos importantes hace años ya Chile no Chile es recontra hijo Colombia claro desde el mundial de Brasil para acá nos viene clavando en partidos importantes siempre yo entiendo que se genere una bronca con Colombia aparte somos a los únicos a los que clava Colombia en esas instancias nunca entendí la bronca con Chile todavía hoy no la entiendo Mariano Guilla no jugó mundial con Italia tenés un micrófono adelante hay varios mensajes muchos para compartir tras la tanda cambiamos la radio va cambiamos de radio 2 y 39 escuchando a Queen of the Stone Age en la mesa de los galanes de hoy recuerden que nos pueden mandar whatsapp cuando quieran y por lo que quieran al 091-995-000 les quiero contar les quiero contar que ahora con el nuevo Citroën C3 Aircross nadie se queda afuera tiene diseño accesibilidad y también innovación porque van hasta 7 pasajeros lo pueden llevar desde 22.990 dólares si se encendió una preciosa polémica sobre hijos y jugadores el hijo de Wea juega en Estados Unidos Brad el chileno este Bradstone lo nombran varios que el chileno no tiene nada lo llevó Lazarte inclusive dicen varios lo llevó Lazarte se acuerdan que el carrellero paraguayo quería llevar a Pablo Granoche a Paraguay se acuerdan se acuerdan se estaba enloquecido con Pablo Granoche acá un caso reciente Ahmed Yankuo zaguero de River Plate tiene 17 años fue convocado por Fabián Conto a la Sub-20 y es camerunés ¿por quién? Coito un juvenil camerunés en River fue convocado por Uruguay para las inferiores pero el tipo ¿qué lazo tiene con Uruguay? juega en River juega acá ah en River uruguayo pero si juega en River argentino ah juega en River es un camerunés que juega en River de acá mirá en primera Nery Castillo no no su 17 decía Nery Castillo se formó en Danubio y todo y fue en la selección de México pero nació en México pero se formó acá jugaba acá en básquetbol Joel Embiid hoy jugando por Estados Unidos en París jugó por Francia y nació en Camerún el hijo de Bicauciacú de esos casos en Francia hay pila nacidos en África y jugando por Francia ¿se dan cuenta que hablaron de Mateo Retegui que es hijo del DT de las Leonas? ¿cómo? el 9 de Tigre es hijo del técnico actual de las Leonas ¿ah sí? mirá hace tiempo ya es el técnico Retegui es el sucesor de Cachito ah mirá no no Moreno Martín hoy ganaron las Leonas por penales ¿vieron? sí casi que en afuera Moreno Martín también brasileño y jugó en Bolivia nació en Brasil ¿cierto? no bueno no pero eso está hay pila de casos en Uruguay también ¿no? Muslera nació en Argentina pero está hijo de Uruguay Muslera nació nació de rebote en Argentina y jugó por Uruguay porque es hijo uruguayo lo mismo que el vasquito ahí Regará y que es nacido en Porto Alegre de cuando el vasco jugaba en Inter de Porto Alegre pero está jugó por Uruguay porque es hijo uruguayo sí Escafino jugó el Mundial del 54 por Uruguay Guambia es famosa la jugada donde se emplea de Porto Alegre exacto ese Escafino el que jugó el Mundial del 54 yo sabía que uno pero en Uruguay Escafino jugó el 50-54 en Uruguay casi así pero para Guilla vos habías dicho que Guilla Guilla yo había dicho que Guilla jugó el Mundial del 54 por Italia a vos te dijeron que seguro que no pero él en ese año jugaba en Italia ya jugaba en la selección italiana no jugó el Mundial pero Escafino por ejemplo ese año jugaba en Italia y jugó por la selección uruguaya lo que sigue Guilla parece que jugó amistosos por Italia pero no el Mundial exacto Mariano con ese buzo pareces una uva y después hacen una propuesta un poco lasciva y fuerte te quieren dejar seco con una pasa pero no puedo decir cómo ¿para quién es la propuesta? bueno acá me pone que Escafino también jugó en Italia ya lo dijimos y como le decían recién el bloque anterior el líder el bloque anterior lo dijiste vos ¿De Escafino dijimos? sí, sí vos lo dijiste yo lo dije capaz que él no Pablo lo dijo el líder no se puede olvidar de algo que haya dicho él no puedo sí pero no, no creo ¿quieres ver? mirá que puede no, lo que no te puede ver es que por pocos días en Arracor herramientas a batería a precios ridículos herramientas gladiator con batería y cargadora solo a 99 dólares y puedes agregar el cuerpo de las herramientas a batería que quieras por 39 dólares cada una además con OCA 12 pagos y 10% de descuento Arracor un amigo de fierro sí señor una de las cosas que hice el fin de semana fue por supuesto comprar más Nutrican para que el Bobby esté pletórico como está mirá como ladra como desespera qué vitalidad está feliz como vos en un supermercado es impresionante me pide todo el tiempo que lo lleve a todos lados porque Nutrican es el alimento ideal para tu mascota natural le quedó aguda la voz de tanto ladra sin saborizantes colorantes ni conservantes artificiales lo encontrás en tu veterinaria de confianza o si no más detalles informaciones en Instagram en Alimento Nutrican acá hay un mensaje que es precioso dice aunque el líder tiene un punto nadie pudo refutar a Mariano lo que dice Mariano es que un camerunés juegue en la liga de Camerún pero por la selección francesa no no habiendo jugado en la selección mayor de Camerún falta un punto mucho condicionante que es el caso del pibe este que jugó en los leones siendo argentino y después se pasó a la selección alemana lo que pasa es que no es extrapolable al fútbol profesional eso porque el fútbol no se puede claro claro no es extrapolable pero por eso en el caso Iñaki Williams me reafirmó en eso jugó en la juvenil de España viviendo en Bilbao pero juveniles es otra cosa no es la selección mayor Remco Everpool ganó ruta y contrarreloj algo nunca logrado no en pista Mariano tenés un micrófono adelante el belga ah bueno ganó dos de oro es verdad ganó buscando los errores que él tiene remarcándose el belga ganó en ruta y ganó la contrarreloj este oro es verdad yo dije pista bueno Joel Embiid juega por Estados Unidos y es francés los fanáticos de Francia piden que devuelva el pasaporte de Francia el muerto se asusta del degollado te imagino firme el domingo con la final de tenis la vi la vi ayer ¿sabes lo que pasa Mariano? en la regla del fútbol porque nuestra posición no es la más normal pero sería posible si Uruguay se enterara de que vamos a poner que yo que sé no Messi pero Di María está peleado con la Federación Argentina está todo mal con Argentina porque se peleó con Di Bala que está peleado con Messi lo dejaron medio para afuera si pudiera jugar por Uruguay y lo convenciera podría no lo que yo digo es que el único caso extrapolable a lo que ocurrió con este pibe de los leones en Argentina que terminó en Alemania es el que yo mencionaba de Guilla puede ser el de Schiaffino también que Guilla jugó en la mayor de Uruguay viviendo en Uruguay nacido en Uruguay campeón del mundo y después termina jugando por Italia pero se da que Guilla cuando jugó en la selección italiana después de haber sido ídolo Uruguay estaba viviendo en Italia no vivía en Montevideo y jugaba en Italia porque él estaba jugando y trabajando en Italia aparte esta discusión el pibe este vive en Alemania y juega en Europa yo lo que te quiero decir es que si fuera trasladable al fútbol la regla se daría mucho de que dijeran vos Brasil no va a usar a que venga traigámoslo aunque no haya vivido su puta vida en Uruguay claro pero por lo menos tiene que haber un lazo de residencia algo yo no sé que el tipo viva que labure acá un tiempo que juegue en un club uruguayo si no Guilla tiene 12 partidos apenas con Uruguay 12 partidos jugó el viejo al siguiente ojalá que le saque a la mesa a hablar porro en el 57 Italia estaba a punto de no clasificarse al mundial al de Suecia y llamó a los extranjeros uruguayos argentinos que jugaban allá con doble nacionalidad y aún así Italia no clasificó al mundial fue el último manotón de abogados no jugaron ningún mundial ni es que Fino ni Guilla con Italia sino que lo hicieron por las eliminatorias del 58 jugó eliminatorias para el mundial de Suecia 58 de Suecia 58 ah mirá y juegan eliminatorias para Suecia 58 con Italia y los italianos quedan afuera igual José Emilio Santa María jugó el mundial del 54 para Uruguay y por España el 62 pero viviendo en Madrid España en esa época se nutría Di Stefano jugó en España Puskas después de haber jugado en Hungría jugó por la selección española mirá ahí está en la foto que viejo traidor que raya ojalá que la mesa del bar del porro ya no tenga más mesa con la zurra que raya que fachas Chafino nunca enfrentaron che nunca enfrentaron a Uruguay verdad ni en una amistosa eso hubiera sido fuerte el negro jefe lo cagaba imagínate le hagan el avioncito como le hizo el de hockey a Jacinto después podés buscar Juanjo capaz que te mato la imagen del festejo porque ya que se ha ganado al programa la polémica de un argentino alemán ah del que le partió el corazón a Cachito Vigil que lo partió de verdad te la mostramos fuera de aire porque si no nos bajan en el YouTube porque si no los Juegos Límpicos nos bajan nos ponen strike o sea que hay derechos de las imágenes en los Juegos Olímpicos en video si hay pila de cosas no podemos pasar nosotros por ejemplo los Beatles líder con ese canguro todo mostaza me pregunto como tendrás el Frankfurter lo dices viste los mensajes son insólitos no hubiera sido al Barlus anoche y me pagaba los derechos para ver unos videos para que no para 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 que fuerte me parece un poco ordinario el mensaje que acabas de leer pero es para que veas el tono del mensaje tengo que filtrar permanentemente bueno no filtrar permanentemente porque lo acabas de leer porque me provocó solamente leía mensaje dándole para atrás quiero que sepan algo ayer fui al estadio ¿fuiste al coloso de cemento? si que lindo que está el estadio ¿lo convocó tres a cero o fue por otra actitud laboral? por mi amigo Faisán ¿se cortó el chorro con tres a cero? no, yo tengo el carnet de tres a cero tres a cero me provoca lo que pasa está muy fuerte el chorro de vino el chorro de vino está fuerte ¿pudo haber sido más chico el pulmón de la olímpica para que entrara más gente o no? gente bien en la olímpica estaba ancho ese pulmón ¿eh? ¿qué lo parió? pero pará fui para ayer está lindo hicieron un pozo nuevo en el estadio ¿viste? donde sale el túnel un pozo para los periodistas de nivel de cancha pero un pozo tipo los bancos suplentes pero en el medio chiquitito para los periodistas a nivel de cancha está bueno eso ¿está bien? sí y después lo que pasó marcharon claro el carnet yo porque yo entro acomodado porque yo ando bien de vivo pero no te dejan entrar más para el palco ahora tenés que entrar por el costadito y pusieron un plástico una lona y vas derecho por el ascensor como por un tubo para la parte de prensa no vas más para el palco ya está pusieron ah solo por el ascensor ¿y para qué querés entrar al palco? y para jetear ahí mirá quién estaba ahí de Sanguinetti mirá Damiani mirá los cabreos pero ¿sabes que nunca se pudo entrar al palco? sí antes vos entrabas por el palco y de ahí te subías la escalera por el ascensor para la zona de prensa claro había un portero que no te dejaba entrar al palco ahí no no pero yo digo la zona ahí la entrada el palier el palier del palco no puede entrar más ajá sí pero a el Zaguar sí ahí no te dejan entrar más y y un crack y yo dije mira yo estoy acomodado le dije pase pase le encajé ahí un vino tinto y entramos y quién salió campeón el cooperativista Sebastián Coates que se arrugó en los penales y después ¿por qué le dicen el cooperativista? porque es cooperativista allá en Portugal vivía una cooperativa él acá es cooperativista también él vivía la misma cooperativa que el Morro por eso son tan amigos o son amigos no él es de la Cruz Carrasco y el Morro allá de Berdisol ah bien era mi amigo por nacional no porque el Morro también era de cooperativa si no me equivoco sí claro de allá el palado de Berdisol pero pero para pero Coates él dice que vivía en la cooperativa en Portugal no en Uruguay acá también en el Camino Carrasco él es cooperativista en Portugal no jode con que en el Camino Carrasco no tengo ni idea yo qué sé no sé ni idea acá aparte él es de allá de la Cruz Carrasco que está lleno de cooperativa anda a saber en cuál vive Sebastián bueno y la presión mismo podría ser de cooperativa Coates sí Coates se le fue un par de puntos coates vos y su abuelo su abuelo que fue comandante en jefe de la armada manda presos que sos que lo mandas presos no por qué no si era milico ni es nada pará pero no es pecado ser milico no claro que sos anti milico son para tener milicofobia sí yo soy comunista en serio no era blanco sí pero tengo que el abuelo de Sebastián Coates fue el comandante en jefe de la armada y era James Coates el capitán de navío James Coates y por suerte Sebastián mejoró y es Coates sí después lo castellanizaron ya el papá de Sebastián Peter lo castellanizó y era Coates muy de el morro en el complejo América ahí va para allá para Colón y el Coates de la Cruz entonces ahora no sé en cooperativa está viviendo ojalá que le toque una de las lindas porque ahora yo le mando un mensaje no pero debe haber ya hecho perdón las viviendas de ahí de Cruz de Carracos están divinas no viste que en la Rambla era hay cooperativas nuevas pero yo creo que él de haber juntado un dinero seguramente ya no viva en la cooperativa pero el que es cooperativista siempre es cooperativista no puede ser Patagon, Salido, la comisión Martín es un loco muy centrado me da que en las cooperativas tenés salón comunal para hacer los quiles me hubiera gustado que hubiera hecho el gol a mí también yo quería por suerte los compañeros y esto no lo digo porque yo sea bolso pero por suerte para él los compañeros lo salvaron y ganó todos bolsos de esta mesa me cae bien Didi Zavala qué infartante definición ayer no, una porquería fue larga los penales fue impresionante era joda era joda cuando Leo Fernández hace exactamente el mismo penal fue increíble yo nunca me no me acuerdo de haber visto una definición por penales que volvieran a repetir que se reseteara que volvieran en Uruguay seguro que no en Uruguay no recuerdo un partido que empezaron a repetir capaz que en el exterior alguna vez si se creen cuál fue parecida que empezaron a repetir una final de la Europa League hace unos años la de Cavani Villarreal 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 Manchester United que también patearon 11 penales cada uno 12 y empezaron a repetir algunos que patearon dos veces que Cavani lo metió ese día pero pierde el United pero acá en Uruguay nunca una definición tan larga impresionante esos dos que están en las imágenes son el cepillo González y José Neri el delantero de Peñaruel en la barra de Aster ¿cuál es el cepillo González? el más petiso que le falta pelo estaba en la hinchada ayer y el otro José Neri que es el 9 de Peñarol mira pero pará está como como en el como en el en el Paravalancha en el Paravalancha está adelantando mira vos si hay video y todo pero es que ayer chichas no veo felices con estas imágenes que lo vendan rápido se hace un peso pero ayer precioso y estaban todos ahí estaba había a Rodolfo Pereira le dije bueno Rodolfo y me dijo bueno estaba Gorsi y no me saludó ¿tú me saludó? ¿para qué no lo conoces? está malo conmigo ¿por? porque yo ahora escucho caros deportivos yo dije que es tuyo pero no le deben importar discúlpeme no quiero sacarle tiene el programa líder de audiencias Sergio según hemos trozado hace un par de semanas ¿en serio? pero a mí me duele porque claro ¿cómo líder de audiencias? en radios deportivas ah está está pero radios deportivas ¿cuántas hay? dos por eso es un mano a mano una cosa es líder de audiencias otra cosa es líder es la gran ventaja del rating radial que todos podemos festejar con billetín es el programa más escuchado que pasa música folclórica el AM los martes de madrugada ¿y quién más el que pasa música folclórica? él me ha escuchado ¿quién es? no me dejen solo el teco el teco el teco que grande el teco pero vi a Gorsi ahí y no me saludó estaba Martín le dije Martín 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 y una me hizo así tocó la oreja como estoy escuchando saludé a todos ayer y me fui usted usted haga lo que quiera después de las ondas que le dice Martín si no le contestan no le diga Martín 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 si no me había visto ya está vendido el cepillo por eso no estaba el plantel estaba ahí para Suiza el cepillo va a jugar en el fútbol suizo hay que volver al palco ahí a la zona de prensa ahora está en vivo en algo contigo está suplantando a Carvalho ¿quién? Gorsi pensé que cepillo ah te había soñado viste que algunos futbolistas en Nacional que no estaban a la orden igual fueron a recibir la medalla como Évere y como Rubén Bentancur Carneiro no fue a recibirla porque está recién operado ya lo operaron a Carneiro no sé no sabía no lo habían ido a operar al exterior capaz que sí capaz que sí que era el gurichico que hizo el gol la manda a guardar Petit sí no tan Petit y el otro el que la picó juvenil también la picó pero aparte la picó despacito Guillermo López Guillermo López muy parecido de cara a Renato César pa pobre Renato César el que jugaba en Nacional sí y el Racing la cantina era inagotable Jorge el otro 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 claro para cómo se festejó como si fuera un partido para mí con todo respeto no queremos putear en la situación ni la pena pero es una final que se define así se termina festejando así yo sé que demasiado pero se festejan torneos se festejó por clásico se festejó por clásico no por final del intermedio está bien pero si se festejan clásicos de verano que este año los ganó Nacional este más porque este es más importante este es oficial este es oficial una final es una final oficial y hacés que tu equipo no, no, no justifique pero Nacional Nacional ya ganó Jorge, Nacional ya ganó otros intermedios y no se festejó así somos pentacampeones intermedios se festejó así se festejó porque era un clásico porque era un clásico y está perfecto pero a vos te parece que un clásico igual sí vos, yo estaba en la ruta cuando terminó el partido llegué y seguía festejando está perfecto clásico ganado de una final yo creo que vale festejar mirá que los clubes vamos a ser sinceros Jorge, los clubes uruguayos no tienen muchos motivos para festejar son estas cosas nada más son estas instancias eso tenés razón pero estás hablando de un campeonato intermedio que realmente no te cambia nada pero le ganás una final a tu eterno rival ganaste un clásico oficial eso está que no lo ganaste más empataste ¿no? lo empataste pero se lo ganaste por penal de esa manera te duele Nacional te duele te duele Nacional Jorge ahora con tu cangur antes yo te duele mucho placer y ahora te duele yo pero vaya tapado por rin que te hiciste peñar por dos pares de lente gratis no está el fe de Cuba no, no, no no, no no, no no tiene garganta no puede gritar miren si no hay un parecido de Renato César con el Guillermo López nada que ver nada que ver bueno, para un poco la boquita la boquita ¿cuál es el parecido? no tiene nada que ver tal vez la foto de Renato no sea creo que se parece más a Renato Conti lo veo más parecido al Chori Castro capaz que ay Dios pero te duele Nacional no, ¿cómo me voy a hablar? primero con el Keke sigue viviendo en el complejo América que grande Javier Mendes también es de complejo América que grande gran jugador ese ayer le sacaba la cuate de cabeza y se conocerán y si algún lío Carnero lo operaron el viernes o sábado en Buenos Aires mirá ah, en Buenos Aires yo lo que digo es lo siguiente si era Peñalol estaba bien pero en la cima no, no lo iba a festejar igual Peñalol es un clásico se te abogó el micrófono por favor pero si no me dejás ni terminar de decir lo que estaba pensando yo lo que digo es que no te sirve ni siquiera para la estadística del clásico ganado si te sirve para la ah, no porque es empate claro, es un empate ah, pero le ganaste la copa por penales es un empate pero que tiene características de victoria si, ni que hablar es un triunfo de Sartor festeja una final de supercopa como si ganara la Libertadores primero es mucho más una final de supercopa ahí va eso te quiero preguntar está bien el ejemplo supercopa es un torneo que existe hace 5 o 6 años que es un título oficial que lo juegan el campeón uruguayo contra el campeón del intermedio un partido nomás un partido una copa esas cosas que inventan ahora como la finalísima esas cosas raras un partido de una copa aparentemente es un título oficial suma es un título oficial ese para vos es igual de importante que el de ayer es mucho más importante no, porque más y el de ayer es oficial también Jorge pero usted es un campeonato que se llama intermedio pero es oficial es un campeón hagamos algo mientras pasa esa cosa ahora queremos imagen de Francine en Francine es más importante que la supercopa está escrito como título Mariano mejor equipo de la semana 2014 por la FIFA del mundo en la semana está en la lista de títulos en Francine hay uno que es mejor equipo del mundo según FIFA en la semana de agosto 2014 eso vale más que un intermedio vale más que es el único campeón del oeste no, pero para vos ser el mejor equipo vos, pero para un campeonato uruguayo ser el mejor equipo de la semana del mundo no, no, pero no entiendo tu criterio para esto Jorge no entiendo el criterio para vos es más importante una supercopa que es un partido es Copa of Uruguay no, pero esa está es un campeonato Copa of Uruguay es mucho más importante que este pero un segundo quiero cerrar esta idea siempre un torneo un torneo que jugaron varios equipos en el que hay que clasificar una final y después ganar la final siempre va a ser importante que esas copas que sin venda que son un partido solo te duelen siempre entonces Jorge, el torneo intermedio es más importante que la supercopa pero seguro ¿sos consciente que la supercopa es un solo partido? sí y que la juega el campeón del intermedio el torneo intermedio por lo menos es un campeonato que arrancaron cuantos, 16, ¿no? hay que clasificar sumar puntos y después obvio que es más importante el intermedio que la supercopa en este torneo Mariano, ¿qué importancia le hace a esa placa? el intermedio no, la placa esa esta es la del mejor del mundo la placa es el mejor del mundo en septiembre de 2007 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol distinguido defensor del Sporting como el mejor equipo de fútbol del mundo durante ese mes ¿y qué te parece, boludo? glorioso pero no ganó ningún campeonato en ese mes pero que está Real Madrid sí Bayern Munchi sí te dejen a vos en septiembre si no me equivoco muchas ligas no empezaron todavía de Europa falta que me digas que el clásico el clásico de la copa pan para tostada es más importante que el intermedio ¿realmente te parece que para un lucha nacional es importante el intermedio el intermedio es más importante que la supercopa de verano no no la supercopa la supercopa es un partido solo yo le voy a preguntar a Federico cuando esté bien no tiene garganta ahora si realmente le importa haber ganado el intermedio lo importante es que ni siquiera fue un triunfo para la estadística cuenta como empate ¿qué me importa la estadística si le ganamos en los penales? ¿festejamos nosotros o yo no? ¿qué importa más? ¿la estadística? ¿en serio? es como que me digas que para Argentina no tiene valor la final que le ganó a Francia en Qatar porque la empataron salió campeón del mundo pero no le ganó a Francia la empató pero salió campeón del mundo ¿por qué salió campeón? porque ganó los penales y recibió una copa pero como hincha defensor es un talibán de la estadística porque una de sus placas es por la estadística FIFA no hace campeonato pero si estadística sí pero esas estadísticas también se usan a favor y en contra el otro día me acuerdo que leí se estaba jugando a la Copa América para no me dejas terminar yo a mí me parece ganó el Clásico ganó por penales dando vueltas divino espectacular buenazo a mí me pareció un poco excesivo el festejo nada más pero yo te entiendo eso que decís vos pero es como la otra vuelta se estaba jugando la Copa América yo estaba en las vacaciones y estaba leyendo cosas y después de un partido que Argentina le gana a Chile por esta Copa América que le ganó un partido creo que por la fase de grupos salen algunos medios de Twitter sobre todo cuentas de Twitter que le tienen bronca a Chile que decían Chile sigue sin ganarnos un partido en la historia de la Copa América parece que Chile pero le ganaron dos finales por penales que es más importante y había gente que les escribía perdieron dos finales por penales maestro no 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 nunca nos ganaron un partido por la Copa América entonces vos no le ganaste a Francia un partido en el Mundial de Qatar ah distinto ahí salimos campeones decían pero Chile también salió campeón contra ustedes y ahí no tenían respuesta ¿entendés? ¿lo viste el partido Pablo? ellos terminaron concluyendo que no le ganaron a Francia todo el final ¿viste los penales? del 72 en adelante tenemos ah viste lo mejor para Nacional viste sí el gol de Petit está haciendo un show sí tenemos el mayor goleador del 24 y nadie le da bola ¿eh? tenemos al goleador mundial 2024 promediando pasando el Ecuador del año y no lo ¿Vuelta Martínez? no Cauterucho Cauterucho es el goleador mundial del mundo mundial 30 goles ya a la fecha sí en 19 de partido en instantes es un fiel hace un goleador de todos lados hizo goleador independiente en el peor momento independiente ¿por qué no la viva Nacional? ¿se sabe? no, estuvo en Nacional no, no ¿por qué no volvió? sí, si no volvió ¿por qué no volvió? yo que se le pagaron ¿quién es más grande? Suaro y Cauterucho para debatir, ¿no? en instantes ¿qué es lo que querés debatir? opinamos y vayan avisando a Fácil Diversi que arranca 5 y cuarto hago mí a tus palabras desde hace 20 años 20 años haciendo el mismo el paso comienza opinión fija digo la sobrepesa estoy saliendo con una chica que me encanta dice este oyente y va todo bien pero me dijo que ya tiene muchos amigos y que no le interesa generar una amistad con sus amigos ni sus novias ¿tiene futuro esta pareja? sin ninguna duda es que yo creo que no tiene por qué ser amigos tu pareja y tus amigos si se llevan bien mucho mejor mucho mejor pero está pero está cada uno puede tener su vida es más me parece bien porque a la inversa che, mirá la verdad tus amigos están barros para vos a mí no me caen todo bien pero no me divierten sí, perfectamente lo mismo con la familia lo mismo con la familia vos podés tener una relación cordial con la familia de tu pareja pero no necesariamente ser parte de la familia ah, por supuesto es más podés sumar para la pareja que haya esa separación con más que yo que al principio es como decir hey, no este no tengo por qué fumarme a tu familia sé que salgo a vos que es una relación conflictiva con tu familia esto es un refugio aparte de la pareja y puede potenciar la pareja esa sociedad tal cual no, no es un disparate estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero vos porque no te es amigo Pablo, es muy fácil no, pero la familia vos te estás entrando más que nada a la familia claro, no, no en que la otra parte cierre la puerta ¿a qué? ¿a tus vínculos? como diciendo yo te compro vos solo el resto no me interesa yo sé es una dificultad pero tampoco tiene que ser una relación de pareja no son dos personas no, viene el paquete completo si no, está yo el hijo no quiero a tu perro ni a vos querés fundir dos personas en una y no es así eso es la familia no, no cada persona es un eso es la familia de menudo usted la imagen de familia de menudo yo antes le preguntaría no te entran más amigos ¿cuál es el tope en tu tanque de amistad que tenés? no, Pablo yo lo que te digo es yo no estoy diciendo que la chiquilina cuando lleguen tus amigos se tenga que ir porque no pueden tener contacto entre uno por una puerta y el otro si un trato cordial un cumpleaños van a estar tus amigos claro pero no lo que te digo es che la verdad irnos para afuera con tus amigos y las parejas de tus amigos no, no, no no tengo confianza no tengo ganas no son mis amigos no son mis amigos yo no te pido que lo hagas con mis amigos tampoco te voy a pedir que lo hagas con mis amigos me parece perfecto bueno, ahí debe haber como un tema diplomático sobre todo cuando somos gente grande ya ya de guachos es más fácil pero que no te pida nada después de vamos al cumple obvio que no pero claro justamente y después no pedís nada vas solo el cumpleaños de tus amigos que linda que linda pareja todos así separados pero no es todo separado el tema es que no hay por qué hacer todos juntos Pablo está indignado está indignado el chaleco rural tengo demasiados amigos pero quién sos Roberto Carlos que tenés no te entran 10 amigos más ni que fuera yo llega al tope ese argumento es algo ridículo el tope de amigos es un argumento ridículo la comprendo la estupidez pero se lo puso como una argumentación que puede ser ridícula pero es realista ya está a esta edad no tengo más espacio la verdad Pablo se da muy pocas veces alguna vez en que una pareja de una persona pega tanta onda con los amigos que realmente pasa bien cuando va con los amigos de los otros por lo general la pata de la pareja que no es la amiga va y la pasa más o menos la lleva bueno vamos arriba así trata de ser lo mejor posible pero no vas que diga uy qué plan el domingo vamos a la casa de tus amigos nos vamos a cagar de la risa qué bueno otra vez fumarme a tus amigos o a tus amigas igual igual que pero yo me novia con vos no con tu grupo no hay que hacerlo pero pará Pablo yo me novia con vos no con tu grupo de amigos yo vengo con esto pero qué es de qué vengo con esto claro que es una mochila que traes vos te pongas en pareja y delijas del otro lado y elijas como si fuera un súper no no elijo esto sí este no me caen bien esto no no tus amigos son tus amigos no mis amigos mis amigas son mis amigas no tus amigas ya está bueno podemos hacer un día una reunión por un cumpleaños sí claro el cumpleaños tus amigas tu pareja y en algún momento te la cruzarás en algún evento importante un casamiento como andá Martina como andá Martina como andá Martina pero no me inventes juntas no me inventes ni salía pero yo quiero estar acá en casa tranquilo no me rompa los huevos pero si vos no querés compartir no tengas pareja o que sean encuentros coitales yo quiero contigo al cine te amo quiero hacerte el amor quiero contigo al cine quiero viajar contigo quiero irme para afuera pero no me interesa tener un grupo me encanta llegar a casa prender la estufa y ver una película pero no quiero tener un grupo nuevo ¿por qué tengo que ir el domingo al asado de tus amigas? exactamente vos Jorge porque están invitadas las parejas ah vos miras tus palabras vos están invitadas las parejas y van todas las parejas y por qué joden con eso si las amigas son ustedes mirá ¿sabes qué? te voy a uno te voy a uno si van todas las parejas para que no quede mal voy a uno después no me rompa el huevo por unos meses perdón Pablo le dice a su futura pareja yo vengo con esto y le hace escuchar este audio estos son mis amigos no yo me parece que obviamente no debe cuando muera te parís hay momentos de convivencia no perdón acá alguien dice está bien si los conoces y opinás eso está bien pero antes de empezar es un disparate yo creo que lo que está diciendo es marcar la cancha che mirá tampoco empecemos mis amigos los de la liga universitaria vámonos todos para Piriápolis no ¿de dónde se? de dónde sean claro Pachamama no nos puede ni ver después las amistades hablan en jerga no Pachamama al contrario con Pachamama 10 puntos porque lleva alguien con todo el mundo tienen un pasado común que vos no conocés se hablan en jerga no entendés la mitad de las cosas que charlan a veces porque se ponen a recordar cosas vos quedás afuera no no después de determinado momento como estos mayores que nosotros cultivan un hedonismo de jóvenes ¿cómo hedonismo? no entiendo no al revés perdóname claro ponen el yo adelante no es el yo es el yo y es el vos yo a vos tampoco te voy a meter el clavo de mis amigos tranquila así están Pablo con una pareja duradera toda la vida y ustedes ahí no está bien evidentemente la vida te ha dado razón a vos pero lo que yo te digo es igual como somos puntales de la vida conyugal extendida siendo más jóvenes dejando todo por la pared y la gente del área de la orientalidad no es como que no pero lo que yo a ver yo entiendo que pueden una relación cordial mirá la verdad todos los domingos de mi vida ir a la casa de tu familia lógico es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer porque Pablo vive así es lo que hay que hacer pero no es lógico no es así todos los domingos pero la vida no es lo que hay que hacer es lo que vos querés hacer algunas veces es lo que hay que hacer a veces hay que hacer lo que vos querés hacer toda la vida es lo que hay que hacer por supuesto no Pablo está bien pocas veces uno hace lo que quiere la mayoría de lo que hay que hacer no pero no tiene que buscar hacer todo lo tiempo que pueda lo que quiere tema 2 seguimos en la zona de pareja y eso dijimos rapidito está bien caer al trabajo de tu pareja sin avisar o lo correcto es preguntar antes no otro tema porque iba a tirar el mismo tema y estamos atrasados podemos fundir el mismo tema fundimos el tema dale dice a llevar algo o andás cerca y querés saludar caes al laburo de tu pareja sin avisar a llevar una cosa o a saludar nomás hay que avisar antes o caes está controlando si va solo a la puerta no tiene por qué avisar pero si quiere ingresar si avisa si avisa son ajeno aparte de un cigarro hay pareja que trabaja en atención al público y te instalas en ponerle mostrador de una panadería no la van a echar y a robar un ubicocho bien echada la pareja o la zapata la zapata de Oñu es una molestia es una molestia para la pareja es una molestia para el entorno laboral hay que avisar y aún avisando a una persona que pasa cuál es la necesidad por eso como la pregunta es cuál es la necesidad si va a salir un día hay que avisar aparte de no llevarse un disgusto no entiendo que puede ser una linda sorpresa si es sorpresa claro que caiga mirá justo estaba vos trabajas en el centro justo vino al centro central y te pasas a saludarte estaba bien que linda tenía sorpresa pero que es los miércoles justo cuando están las piezas de Rodelú que hay todos los miércoles a saludar es complicado bueno nosotros teníamos un muchacho que venía que caía siempre los miércoles a saludar al programa ¿en serio? claro ah mirá después descubrimos que era siempre los miércoles que es el día que comía de Rodelú y ahí se servía lo vi ayer al muchacho muy bien ¿es algo más de este tópico o ya ingresamos raudamente al 4? ingresa ingresa el tema número 4 en realidad es un 3 con como 4 con pecas de 4 es este amigo estaba buscando una prostituta por internet y de repente descubre en una página que una de las de las mujeres que se proponía para la tarea es la prima de su mujer que dice en la página estaba en fotos mostrando absolutamente todo y dice ¿qué debo hacer? caigo a atenderme con la prima de mi mujer pero para primero está mal ya atenderte con alguien si estás casado ¿no? totalmente le estás siendo infiel a la esposa de pique eso está mal mal correcto ahora el término atenderte no estaría tampoco muy bien es ocuparse una vez que decide comprar sexo pagar por sexo siéndole infiel a su esposa que ya está haciendo las cosas mal no me parece totalmente fuera de lugar ir a contratar los servicios de la prima de su mujer él lo que dice te voy a decir el mensaje textual porque estaba muy bien escrito ahora que la tengo cara lo que dice es que en realidad ahora no puede sacarse de la cabeza la prima que siempre le gustó ah le genera pero no 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 da no da aparte eso salta seguro termina saltando Pablo que le escriba lo más rápido que puedan los dedos ¿eh? ¿no? que le escriba a esa señorita lo más rápido que puede si uno en algún momento la miró con lascivia ahora quedé como loco entonces Pablo señales tiene que hacerlo si ya está jugado hizo todo eso mira vos el hombre de familia pero en la vida paralela yo voy con tus amigos vos venís con mis amigos con la suegra todo perfecto pero después me pero si me puedo emperrar a tu prima doble vida doble discurso doble vida yo nunca busqué una chiquilina pero si este oyente está con ese deseo si ya está en la búsqueda y si aparece eso ese que si aparece hay señores que hay que leerla por interpretarla sí y bueno después rezar que no salte la cagada que parece ser erológico que salte algún día salte bueno creo que es más fácil que no salte porque es una prostituta es más es más fácil habitualmente que salte cuando es una relación de engaño esta también es una relación de engaño pero Maxi y yo creo que una vez que este oyente ya hizo ese corrimiento ético es decir no tengo empacho en engañar a mi mujer con sexo pago ya puede hacer cualquier cosa o sea ya está del otro lado de la ética pero no es mucho peor si es con la prima de ella ahora no hizo nada solamente pero yo creo que es un agravante que lo haga con la prima aparte es como que está no solamente te engaño y compro sexo luego con tu prima le está faltando más el respeto a su esposa todavía sí o sea que en esa botica de ingredientes así como a veces uno no encuentra la mejorana en el supermercado por ejemplo en ese capítulo él no buscaba encontrarse el ingrediente morbo y cómo lo encontró claro venía en una pero vos tenés que pensar en el daño que le hacés a la persona o sea que él mañana contrate a alguien para tener sexo y que pague por sexo si es una persona X le va a hacer menos daño a la esposa si ella se entera ahora si además ella se entera de que lo hizo con su prima es mucho peor es más hiriente o sea es un espanto no 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 puede hacerlo no y está el escenario aparte que todavía no se puede develar que es cómo va a reaccionar la prima al ver que el cliente va a ser él porque no tenés idea puede pudrirse ya de arranque claro en instantes muchachada viene Deport al gol y con un ranchero que va a contar los pormenores va a desmenuzar la noche del barlus la noche del barlus que puede ser fortísimo realmente pero antes tenemos un consejo hermosa canción si señor hermoso homenaje de estaciones ancapa nuestros atletas olímpicos cuál fue el o la atleta olímpica que más los emocionó hoy Rebeca Andrade la brasileña que le ganó a Simone Biles a mí como soy muy uruguayo me sigue emocionando la última medalla que logramos que fue la de Milton Winans en ciclismo en Sydney 2000 a mí igual me llamó la atención la favorita porque es bueno saber que te des emociones Pablo los remeros se emocionaron también pero es verdad que fue una locura haber así aplaudido a nuestros atletas escuchemos un segundo más de la canción porque eso que nos conmueve es lo mismo que nos conmueve a nosotros Estaciones Ancap sponsor de los sueños olímpicos uruguayos cuando empezamos el piñe estaba vivo muy pero muy Deportes de Deportes muchísimas tardes querida audiencia de Deportes Mucho fútbol bienvenido bienvenido ¿cómo están? ¿cómo están? ¿chiquilires? welcome bienvenido gracias y varias noticias curiosas ¿no se puso gorra hoy bienvenido? no ahora me atraen hubo fútbol esto que pasó en Parque del Plata es impactante porque hace 5 horas renunció Jorge Barrios a la dirección técnica de Sudamérica ¿en Chifle Barrios? no es otro Jorge Barrios ahí no me pasa es otro Jorge Barrios y sin embargo pocos ratos después Parque del Plata enfrentó en el balneario a Salus realmente la cancha del balneario está en su mejor momento estupendo y las almas que fueron vivieron un cero a cero imperdible Gustavo Israel está muy cerca de Arreglar con Parque del Plata histórico ¿no? para mí el histórico era Ruben Israel ¿quién es Gustavo Israel? tiene que ser un familiar no, perdón tiene razón Mariano a ver, me confundí con Ruben Israel es Ruben creo que falleció además ¿o no? no sabía tengo mucho tiempo en Paraguay y mucho tiempo dirigiendo cuadros que luchaban el descenso acá también Ruben Israel empate del Odurio Varela 1 a 1 Helpi contuvo un penal a favor de Central Español Villa Española Central Partido Precioso también 1 a 1 todo esto en la primera matar Canadian jugó con un huracán buceo y ganó huracán 2 a 0 lo que gusta decir Canadian no Canadian deportivo italiano rugió en Pueblo Victoria le ganó 5 a 0 a Alto Perú la foto de la web primera matar muestra el miembro bogón del juez que no es yo con un juez muy ajustado lo de Alto Perú es para para investigar ¿por qué? ¿qué pasó con Alto Perú? pierde todos los fines de semana por goleada hace décadas desde que está de por gole Alto Perú está perdiendo un empate hubo una vez no está bien capaz pero digo es impresionante la perseverancia como institución debe ser de los cuadros Alto Perú que ha jugado más tiempo mucha historia en la C muchísimos años Potencia le ganó Alcones Artías goleó a Platense empate entre Basaña y Frontera Rivera Renegades en el Palermo pasó la acera Lito le ganó a Mar de Fondo 1 a 0 de visitante mucho fútbol mucho fútbol en la C que está apasionante pero sigamos primero jugó clásico ya estamos hablando de los resultados pero está bien ya es parte del estilo del programa Alto Perú ¿de qué zona es? ¿de por ahí de Malvin Norte? Avenida Italia tirando a Malvin Norte ¿sí? 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 ahí me sonaba que era de la zona de Basaña por ahí igual está Malvin Norte bien vamos con los titulares de los payantes por favor titulares titulares Polenta Cuates y yo somos jugadores tiempistas no tan rápido de piernas y Cuates dijo hablá por vos Diego Polento no sí Polento pero hizo el gol de triunfo el clásico se jugó en el centenario nuestro máximo coloso ¿sabés cómo te dicen a vos? Estadio Centenario porque sos tremendo coloso ¿cómo sería? falta un como ahí ¿sabés cómo te dicen a vos? ¿cómo? de por gol de por gol esto está mal en realidad patearon 22 penales hace una mierda no, no, no acá hay desinformación dice patearon 16 penales no, patearon 22 ¿sabés cómo te dicen a vos Estadio Centenario? entonces ya sabés porque sos tremendo coloso patearon 22 penales Jorge sí seguí nunca en un clásico nunca en un clásico había pateado tanto en arco Alfredo Aria fue cesado como director técnico de Medellín los hinchas del equipo contrario en vez de tener una gallina inflable tienen un Medellín de pollo inflable un nadador italiano durmió en la calle debido al calor de las habitaciones ahora Heber lo quiere meter preso una argelina fue protagonista en boxeo no se sabe por qué es tan fuerte llámalo X sí de por gol de por gol salto con la chota digo con Garrocha el francés Anthony Amirati derrumbó el listón con el pene y al mismo tiempo que lo derrumbó dejó el listón alto muy alto ahora lo quieren fichar de esgrima por su potencial para el espadeo de por gol de por gol cuando previo al salto el francés dijo yo siempre compito no se le puede negar que sí compito bueno contra el partido el francés que es para corto no, no yo vine a hacer esto no, no, pará te pido y lo voy a hacer públicamente te quiero pedir disculpas porque vos no viniste no, papá no fue lo que sabías perdón, me pasa que el reencuentro no fue lo que sabías el Camilo se está mudando a País Vasco y se le complica con el idioma está entreverado ay, la pegamos a País Vasco bueno hoy no nos vamos a comentar el espíritu de Gegee Yanuzzi hoy vuelve Bocenofi vuelve Bocenofi sí hacemos aparición sorpresa se me va Borongos con gol de Chory Castro de Chory no, no jugó Portillo gente sin Portillo le mandamos un gran saludo ¿cómo jugó? no jugó, no jugó claro, sí, sí en el once por supuesto pero no vamos a arrancar por ahí lo que mueve a este Bocenofi son dos cosas uno una nueva sección donde está Walter si alguien sabe dónde está el jugador del pueblo se aprobó su pase en Soriano hubo asamblea de socios juguetud de Soriano aprobó el pase y todavía no firmó en Capur para Fénix para Fénix lo tentaron de Cooper no sé qué tanto puede tentar alguien Cooper pero parece lo tentaron no, pero no está dulce Cooper puede ser y Cooper está en la B ahora, ¿verdad? en Fénix lo está esperando pero si alguien tuvo un avistamiento del jugador del pueblo que nos avisen dónde está Walter en este momento se agradece Cooper está en la B perdió con juventud subió la B el año pasado sí, sí pero en realidad lo que mueve a este vos en off es el campeonato de Paysandú Eduardo Santana un torneo estadual digamos torneo del departamento estadual, sí bueno, si querés llamarlo estadual en realidad del otro lado de la frontera sería más el Rivera sería más el Guartiga podría ser más estadual pero es un torneo departamental sí, en la apertura de Paysandú el Santucero tenemos un nuevo campeón que es Huracán ganó el torneo Alfonsina Zamudio este año el torneo de apertura bueno, ¿cómo era el cuadro de que estaba juntando con el intendente? no, el de Catico Allende era el 18 de julio 18 de julio en este caso no está en primera creo en apertura pero qué mejor que se dé campeón de ese campeonatazo que es el Santucero con un gol del más grande el jugador fetiche de Bozenofi 140 kilos de magia Gerardo Daglio tenemos el gol del Daglio no sé si tenemos audio sí relato poca red lumínica el escenario no miren la chilena que metió Gerardo Daglio y miren el festejo con esa humanidad generosa que tiene Gerardo Daglio a los 62 ¿eh? ¿tienes 62 años? no, no no no, Gerardo ahí está y no podemos perder lo podemos perder lo podemos perder lo podemos perder lo vamos a perder la próxima vez ya lo explotamos y Gerardo Daglio que no para de hacer goles y no para de crecer tampoco su camisa pero perdóname con la usarda que tiene haber hecho esa chilena es una epopecia es pura baja uno de los jugadores más mágicos de Ofi por lejos y no lo descubrimos con este gol Gerardo Daglio está desde el primer voz en Ofi siendo festejado pero para él es del club me parece está hace mucho en Huracán jugó en el equipo de Catico fue una de las figuras del equipo de Catico en la época está tremendo ah le sale para afuera es una máquina pero perdón ¿ustedes vieron el golazo que hace? es impresionante a ver a ver porque ustedes son los irrespetuosos de mierda pero no ¿cómo son los irrespetuosos Gerardo Daglio que es un jugador fetiche con la complicidad del arquero ¿verdad? pero pida en alguien no, no ahí rebota en un defensa y le cambia la dirección pero todo el trabajo lo hace Gerardo Daglio con esa pirueta maravillosa ay el defensa descoloca al arquero mirá vos floja red luminica como marcada López bueno en el mismo campeonato me pasa también Eduardo Santana que se nota es un sanducero de pura cepa de otro jugador que estaba fuera al radar de vos en Ofi que es Mauricio Luberiaga el Lube Gol que en la noche una noche de mayo con 7 grados de temperatura hace un gol para Barrio Obrero y lo festeja así pensemos pongámonos Baizandú interior frío cancha fútbol chacarero sin ningún tipo de tribuna o quizás con una tribuna principal pero mucho auto alrededor el frío vean el gol que hace Lube Gol y cómo lo festeja a ver los que están en Youtube pueden verlo desde este momento o cuando se ponga play ¿no? está cortado se está cortando la situación ahí Lube Gol acá hace gol sale corriendo por atrás del arco ve un charco de barro que se incluye como los niños de la familia Pig de Peppa Pig el charco con lodo qué idea más delirante creo que se repintió al instante eligió el peor lugar de la cancha para zambullirse los que lo habrán puteado el de la responsora que está atrás por seguro lo se aplicó miren cómo le queda la camiseta a Lube Gol impresionante Barrio Obrero Apaisandú linda humanidad Lube Gol también también generoso no a nivel de Aglio pero pegando en el palo de Aglio impresionante una apertura zambucero exquisito nos retiramos con una oveja corriendo libre en las canchas de San José si le parece nos vamos a la tanda siga la cuenta de Heroica Deportiva y esto lleva de demora a contenidos me alegra por dos cosas por la libertad de esa oveja que corre box to box se diría ahora esa oveja que va de área a área y una referencia a Progreso en la voz en la en la comparación de la precariedad del fútbol Progreso terminó siendo como una imagen de precariedad para las ligas chacareras es un referente lo recontra ya lo he dicho pero recontra viviría en un pueblo del interior y recontra curtiría un cuadro de estos es que yo te veo una reposera viendo a morir dirigente te veo dirigente en la B puntero Torque con 36 a dos juventud que se viene y a 6 puntos está Uruguay Motivo y Plaza Colonia está apasionante el ascensor Torque sigue siendo al final franquicia de por ahora si vamos que Ranchero se sale de la vaina por contar no solo las cuestiones clásicos sino una noche memorable en el Barlus hago mí a tus palabras desde hace 20 años cuando empezamos el piñe estaba vivo con todas las novedades del Barlus sobre todo y también en el clásico está Daniel Ranchero ¿cómo estás Daniel? ustedes están generando una expectativa sobre el Barlus que lo único que se hizo fue ir a comer muzarella bueno pero pletórico tiene que estar Ranchero después de 3 años 4 años convocándolo finalmente Jorge no pero Jorge es la segunda vez que va no es la segunda vez que va Jorge los que no van son ustedes no sé que hay que que tocaste una junta de misión a ustedes le gustan los lugares chetos qué onda no se ha dado Ranchero para que se den cuenta un poco del estilo de la salida estaba el hijo de nuestro compañero Germán la mujer una salida familiera exacto a ver lo de verdad no 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 el niño sí sí no es mío no es mío pero es un hijo pero lo reconoció y lo quiere está bien es su hijo ya está es lo que importa a ver vivimos en la jornada extraordinaria en el Barlus la verdad que cuando vino la cuenta parecía que había tocado de vigueta ¿no? la vergüenza que me dio claro no estaba malito para mí piñe sí yo te voy a decir la verdad porque me parece que hay que ser honesto con la audiencia yo cuando alguien dijo después del ensayo vamos a comer unas pizzas vamos dijeron el Barlus dije vamos al Barlus bien nunca pensando en Chen no pero sí creí de verdad que capaz que tenían alguna gentileza algo de cortesía porque dijeron mirá estas musas van de la carne ya sé estamos 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 hablando ranchero de la marca más nombrada en la historia de la mesa de los galanes debe ser la marca que más perduró en este momento Karen dejó en posición fetal por todas las veces que se le ha nombrado Barlus y ni así en defensa del Barlus hay que decir hay que decir una realidad no estaba malito ¿verdad? claro pero además pasamos el vino pero aparte para mí que nos cobraron el alquiler del baño porque la robamos para nosotros impresionante impresionante para mí que fue eso pero que una lástima este marito que hasta el día de hoy hoy no me contestó el teléfono no sé qué pasó le caímos de sopetón le vendí el Barlus como un fenómeno y la verdad ¿qué me cobró? me tocó Borinquen después ¿qué pasó? escúchame una cosita ¿sabe que estuve a punto de ir a saludar al pizero? ah al pinocho estaba ahí era él el que estaba ¿no? sí estaba duro con la tabla pero estaba ahí pude palpar un poquito el ambiente usted no es muy querido hubo tensión entre pinocho parece que los chistes que él hace acá no son bien tomados por los funcionarios del Barlus o sí a ver en un momento sí ya vos sacámelo un rato claro claro no, no está todo más que bien lo que pasa es que ayer estaban desbordados ¿verdad? era una de sacar musarela para todo el lado ¿pero desbordados porque todos los domingos de noche laburan así o era un domingo especial? un domingo especial me dice no vamos a abasto me dice lo que pasa es que claro el pinocho el pizero salió la noche anterior después de trabajar salió se fue de after y claro terminó como un albañil entonces obviamente estaba ahí parado pasándola mal cuando uno está roto laburando la pasa mal la pasa mal todo le parece el doble claro estaba ahí se quería ir a la mierda y la gente le pedía pizza que mala leche la gente ¿no? que por la vida una pizzería a pedir pizza cuando ve que está mal el pizzer le fui a salir y me dice ¿qué gana de comer pizza? la gente dice sí maestro venimos a comer pizza es demasiado rica sabe que yo me encontré con ranchero ahí pero estuve en el ensayo de la trasnocheada que se viene con todo repetimos hay entradas a la venta ¿cuándo? ¿es el viernes o el sábado? el día viernes ¿verdad? nueve en el antilarina ¿verdad? está divino escuché un pedacito del ensayo la parte que nos contaba el otro día Maxi Horta de que es instrumental con instrumentos quedó realmente espectacular y de ahí lo vi porque presentaron a Germán Silveira que es señor y lo presentaron como el pase del año fue ovacionado lo presentaron como a David Grieva mamá a un poco de presión le metieron sí creo está loco pero bueno una jornada extraordinaria que cerró terminamos con Batman a largas horas ¿verdad? Batman y Robin la de YouTube yo le tengo una estima muy grande porque es gente que usted no lea ni pelota usted lo detesta la gente del YouTube ¿pero por qué? nosotros hacemos radio acá pero denle un poquito de corta miren un poquito a la gente dejen de vender PNT y denle un poquito de mimo a la gente que te precisa mimo ¿verdad? ¿o no? ¿pero qué sería un mimo a esa parte de la audiencia? una caricia cada tanto leer un mensaje no te pido tener una cosita pero Pablo lee mensajes permanentemente bueno en este caso bienvenido bienvenido a Mado también lee mensajes lee mucho mensaje Balmeli pero lo que pasa es que ni siquiera los tenemos los mensajes bueno escúcheme más allá de de la presentación de la trasnochada que está el viernes en la tele de arena que todavía entras cuéntenos un poquito de fútbol hubo clásico si claro ¿verdad? porque hubo clásico y atención porque hoy de manera urgente hay un caos en Peñarol Peñarol es lindo es hermoso Peñarol cuando es caos ¿verdad? y eso pasa al 90% de los días porque Peñarol es así ¿no? es caos pero el caos es por la derrota en los penales ayer o por otra cosa caló hondo en el equipo Paulinegro que citó de manera extraordinaria reunión para el día de hoy en el consejo directivo Rubio estaba inaugurando lo que es este tres pelpudo ahí en la ciudad deportiva hoy inauguraba eso lo transmitían en vivo por vivo de Instagram desde la cuenta de Peñarol pero atención porque hay preocupación en Peñarol y ustedes dirán por el resultado es la preocupación bueno sí y también hay gran preocupación por la salud mental de Washington Aguirre ¿no? gran preocupación todo loco Aguirre ¿eh? ¿qué? ¿se acuerdan Cristino cuando lo encerraron lo silenciaron que lo callaron? ¿se acuerdan que lo mandaron para el parloquero? bueno un poroto abajo de este este está todo chapita ¿eh? todo chapita es muy hincha de Peñarol me parece ¿no? escuché algo como que arrancó antes del partido hubo un quilombo ¿no? una provocación ¿no? ¿ah sí? está todo loquito a ver el psicólogo se ha comprado el psicólogo va a estar más estresado que ser revolero con topic ¿no? y pidió para patear y pidió para patear el último ayer él soñando con que el último podía ser el que definía un triunfo para Peñarol pero eso lo hace de chapa que estaba ¿verdad? porque una persona normal no patea el golero no patea no hay goleros que patean pero él pidió el último además claro como dice Mariano si todo se daba de alguna manera podía ser el héroe de la jornada exacto estaba todo dado para que te rara que divino todo loquito bueno la información que tengo es que el psicólogo es impresionante se compró una casa en Punta Colorada una UBQ5 la verdad con la vista que ha hecho con Aguerre le da para todo hasta fue a cenar a misión un día o sea si habrá hecho vista a este hombre la verdad es impresionante todo loco pero bueno Peñarol que trabaja sobre eso ¿y qué opina hablando de jugadores hinchas rancheros de los futbolistas de Peñarol del primer equipo urinero que fueron a la barra de la terramayer Aneris y el cepillo ¿lo vio? Aneris juega perdón está en Peñarol conozco al cepillo González que estaba ahí en la tribuna que Juan Danubio es un 20 10 si Neris está en primera también Neris si pero no se había ido Neris no no José Neris se despidió de Peñarol ¿verdad? si claro ah bien el cepillo en algún momento estuvo él dice que estuvo ¿quién es el que estaba con el cepillo González en la hinchada Neris Neris ahí va bueno ¿los vio en una foto? el cepillo imposible que lo vea que es un metro veinte voy a ver otra gente que había bueno no pero hay fotos pero el cepillo González no va a continuar en Peñarol atención a esto ¿se va a la Suiza? si hubo sondeos del Barcelona pero Peñarol desestimó desde lo económico no no Peñarol quiere recuperar la que puso ¿verdad? entre Peñarol y el chino de la salvia pusieron un montón de plata por el cepillo González ¿verdad? ajá un cepillo González que quedó marcado en la final con Liverpool ¿se acuerdan? ¿verdad? no quedó bien marcó después de la derrota con Liverpool y después de hacerse expulsar la verdad quedó mal quedó marcado necesita necesita salir dijo el chino de la salvia necesita aire para de cambio lo que necesitamos todos ¿verdad? un poquito de aire atención a esto también hay preocupación en Peñarol por el tema de Aguirre que lo vio bastante mejorado o sea el culo ¿se acuerdan que era como el de Cintia Fernández ya hace el de Grae y Florimonti va perdiendo hasta el culo ya es increíble la mala suerte de Aguirre porque pasó de ser un héroe el otro día por poner a la vida a ser un desastre hoy peor que esa nariz pero ¿por qué un desastre? es un clásico que terminó empatado ¿sabes? ¿por qué está haciendo una... pero no patió el arco Peñarol es un gol pero empata el arco Peñarol pero empata el 1 a 1 que no sé de dónde lo sacó empata el 1 a 1 y después es una definición que se define en el pilar número 11 o sea tampoco es algo un desastre a ver la información la traigo yo si ustedes están sentados ahí yo estoy pasándola como el culo acá entre un auto o sea es una caja de vida ¿dónde está ahora ranchero? ¿de dónde nos está llamando? en la puerta de casa no te voy a dar la dirección porque me van a venir a buscar ¿pero por qué no lo hace de adentro de su casa? que no me dieron tiempo hijo de puta no me dieron tiempo a llegar a casa pará está adentro del auto hablando o porque quiere mantener privacidad y que su familia no lo moleste en su hogar en mi casa trabajar en serio claro la vergüenza que su familia sepa claro lo que trato es que mi hijo no se dé cuenta que hago esto él le miente al hijo está bien bueno información ranchero necesito una información Mateus Bavi sigue quedó dolido por no ser va a continuar Peñarol pero dejame desarrollar lo que te estaba diciendo porque hoy pide hoy esperan en la reunión del consejo directivo de Peñarol lo voy a hacer cortito para no dar vuelta y para no andar con hoy esperan que Diego Aguirre ponga el cargo de disposición no tiene sentido por favor el equipo salió campeón de la apertura y todavía está primero en la anual y tiene copa por delante sí tiene un montón sí pero se cagó ayer o sea cambiar penales pero ahí va tiene para jugar octavo de final de la Libertadores aparte hay dirigentes que buscan la salida de Aguirre ya se están manejando nombres en lo bajo no van a salir públicamente los dirigentes a decir que no va a continuar Aguirre pero obviamente ya están hay nombres Martín Tato García es un hombre que suena muy fuerte Peñarol que dirigió a Miramar hace poco y bueno pero hay que decirlo Nicolás Viñeri por ejemplo siempre es un hombre que seduce y hay que decirlo porque lo está manejando ¿por qué va a estar manejando? ¿qué dices? si está salió campeón de la apertura Aguirre está seguro ahí pero el hincha a ver ya lo dijo Rubio el hincha no lo va a entender y el hincha quiere cambios quiere jugadores el hincha Peñarol necesita 4 o 5 bombazos de contrataciones y Peñarol está hablando con el Ojito Rodríguez ahora que no va a ir a Nacional y que parece que va a Peñarol entonces ¿cuál es el Ojito Rodríguez? Peñarol el lateral derecho el clase histórico de River la facha que tiene es lo que puede llegar a Garchar si va a Peñarol bueno por favor no ranchero nivel la cara que tiene la facha no se puede ni creer porque a uno nos tocó tampoco piña que locura no podemos quejar igual ranchero porque es tardísimo muchas gracias por todo bueno muchachos le mando una versión antes de irme no sé qué pasa con la con la que no nos deja entrar más a los periodistas a la zona del palco el centenario es verdad por una puerta del costado basta de eso viejo o sea no sé con quién hay que hablar no sé si siguen estando los mismos viejos borrachos hace años porque ya a mí no me dejan entrar el app pero vamos a hablar con alguien porque no puede ser que tengamos que estar trabajando en la parte de afuera ¿verdad? correcto bien hecha la denuncia abrazo grande rechelo abrazo muchacho chau rechelo un programa de los que ustedes no se hacen se merecen chau se vienen fáciles cuatro periodos de gobierno cuatro periodos de un programa oficialista de un programa oficialista de un programa oficialista